Uuuu... Rayos gato, rayos gato, rayos gato, rachos gato, vicos Rayos gato, rayos gato, rayos gato, vicos Son tres muchachitos medio mogólicos Rayos gato, rayos gato, rayos gato, vicos De juegos se ponen a hablar A veces me echan con series Se ponen a divagar Se van por las ramas con creces Abrazamos la virginidad Hablamos de boludeces Nos gusta el pedo pinar Nos fumamos mierdas casi nunca Me gusta esto de tener muchos papelitos Obvio que te gusta Vos sos un puto remilgón Remolón Papelón Me sale el utilísima que hay dentro mío Que lindo utilísima Un canal donde las mujeres que están el pedo en la vida Pueden dedicarse a seguir estando el pedo Si, las mujeres solo sirven para eso O no Obvio, obvio Mientras sigue existiendo utilísima Etcétera ¿Cómo se dice? ¿Oximorón o oximorón? Oximorón Como en los morrones Porque utilísima es un oximorón Porque con un oximorón Tiene que tener dos partes No, puede ser una palabra Embarazado es un oximorón Embarazado es un oximorón No Un caballito de mar puede estar embarazado Te cagué Te cagué, boludo Conciencia Conciencia, pensar Ser consciente Conciencia Lo cagaste Yes Obviamente Lo enseguicí conciencia No puedo Me dejó sin palabras El mundo de Hover Se termina Falta 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 el video Quiero Sabes que no dijimos Bueno, vamos a presentarnos Arranquemos Arranquemos con el episodio número 73 De Rayitos Yo soy Castorcito Castorcito es Castorcito Yo soy Hover Y yo soy Tony Tonito Tontito Tontito Y este es el episodio de la quiniela Este es el episodio de ¿Es la quiniela en la quiniela el 73? La quiniela Estaría bueno Un número en la quiniela que sea la quiniela Porque yo creo que la gente que juega tan seguida la quiniela Sueña con la quiniela Tal cual ¿Y qué pasa si soñás con la quiniela? ¿Qué le jugás? Te cagas Un buen punto Salvo que hayas soñado con la quiniela que le jugabas a un número específico Ah, obviamente era ese número Claro Quiniela posiada, quiniela posiada Con los ocho números que usted eligió Pozos millonarios Premios sin igual Con la garantía de la nacional El 73 es el hospital Uy, uy, uy A donde vas a ir a parar Si me seguís boludeando ¿Me escuchaste? Uy, uy Castorcito Me dio reí Tranquilo, Tony, tranquilo Me dio reí No te comas violento Me asusto Perdón, perdón Yo me cago en todo, eh Yo me cago en todo Te cago a trompadas a vos Me cago en mi vieja Le iba a contar al aire Pero no No, no, no No voy a contar esa parte Muchas anécdotas divertidas de Crackman Pum Ah, sí No pudimos seguir Sí, yo ya la contaré Lamentablemente fui solito de acá del grupo Oh Con los muchachos de la liga Pero yo la contaré en el segundo bloque Nos explayaremos más Sí, señor Sí, señor Ahora tenemos una tarea que nos aqueja ¿Titánica? O no está Attack on Titanic Que es Los saludchis Cortina Roy Saluditos de rayos Para los que nos dejan mensajes Saluditos de rayos Para los que comentan en Facebook Es un saludito y un fuerte abrazo Para vos Chabón, mire, se pone violento Porque le da la merca Como No, no, no Eso no se puede contar al aire Bueno Bien Arranco yo porque ustedes no saben De lo que voy a hablar En este El primer saludito de todos Sorpréndeme El mundo es muy pequeño Eso lo sabemos todos Lo sabe la gente Sobre todo Un pañilito Sí, sí Lleno de mosquitos Sobre todo la gente que lo compara Con el solo Júpiter, por ejemplo Sí, acuérdate Sí, el pequeño O el universo O el universo mismo Sí, sí, sí No para una hormiga Yo creo que una hormiga Te podría decir que el mundo es gigante No sé Estudia astronomía o algo La hormiga por ahí no sabe Muy bien Aparte el internet te acerca mucho Y te achica mucho el mundo Y las hormigas no tienen internet Entonces Igual una hormiga A vos te podría decir Qué tan Qué tanto más grande sos vos Comparado a mí Si el universo es tan vasto Es verdad Y tan enorme La diferencia entre una hormiga y un humano Son casi iguales Sí Podríamos decir No, bueno Nuestros cerebros pueden meter más adentro Del universo Y entenderlo un poco más mejor Pero a gran escala somos Sí, sí Seguimos siendo diminutos A gran escala somos diminutos Claro Título del programa Bueno No, resulta que el otro día No sé Ah, porque me salieron por mi cumpleaños Un muchacho Ajá Y me dice Aunque un pibe con el que yo laburé Ajá Hace 10 años ya Co-worker Y me dice ¿Ya saben por dónde viene la mano? Tal vez Lo voy a anotar acá Listo Anotalo ahí No me lo muestres No me lo muestres Como las cartas del mago No me lo muestres Lo voy a adivinar Me encanta que lo que tiene un papelito Es todo ronda alrededor Sí, estamos llenos de papelitos de colores Está buenísimo Bueno Me dice Feliz cumpleaños Qué sé yo Y me dice Aunque no lo creas Yo le digo No sé en qué andás Pero espero que sea feliz En tu vida Porque hace mil años que no te veo Y me dice Aunque no lo creas Si boliga del mal Y rayos católicos Escucho todos los episodios ¿Me jodés si este pibe Escucha rayos católicos? Me cago encima Te puedo ya tirar mi Tira 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 ¿Quién puede salir? ¿Es un tal Cavalli? No Me hagas de feo Me hagas de feo Me hagas de feo Es alguien que No sé si los conoce a ustedes directamente Pero compartieron un lugar de trabajo con él Opa ¿Lo hicimos? ¿Vos tú? Sí Y el único lugar donde Llegamos los dos Salmo Tiempis Aparte de ahora Y alguien que ¿Vos? ¿Carlos Fan? No ¿Quién? Mike Marino ¡Jodeme! ¡Jodeme! Sí señor ¡Nuestro ex jefe nos sigue! Ex jefe nos sigue Ex jefe de Castorcito Yo estaba en otro departamento Bueno Pero igual era socio Así que era De algún modo Si él decía Joder Echalo Porque tienes cara de puto Exactamente No había defensa Si venía Y me pedía algo A la cara Yo le iba a preguntar ¿Quién carajo era? Porque en Boston No conocía a nadie De nadie Y me pasó De que vino el CTO Y me dijo algo Y yo no sabía quién era A él no lo ubicabas No De vista ni en pedo Bueno Conmigo trabajó mucho Antes de Bostu Sí A él lo tenía de nombre Por vos Claro Laburó conmigo Yo llegué Yo entré a laburar En un lugar Donde él ya estaba Y él se fue al poco tiempo Y nada Es un personaje muy simpático Que yo aprendí mucho Laburando con él Y después se fue Y fue jefe de Bostu Y yo como un boludo Seguí siendo Un simple trabajador Igual le duró poco La joda Bostu Y no sé Pero lo habría juntado lindo Sí, seguro Un besito a Mike Un besito a Mike ¿Se acuerdan de Bostu? Debe ser existiendo Pero siendo otra cosa Totalmente distinta A lo que solía ser Un abrazo a Mike Yo lo he visto Un par de veces Nunca he cambiado Demasiadas palabras Este Así que Un abrazo a él Pásame el laburo Pásame el laburo Bueno, listo Era eso Por eso decía Un gran amigo Misterioso De Cobra y Castor Mucho misterio Qué loco Tuvimos mucho miedo Es muy loco Es muy loco Porque es una persona Que jamás no dejó Un comentario Ni un like Ni me dijo nada ¿No viste? Los lurkers Lurker Están por todos lados Están por todos lados Así que un gran saludo a él Marino era Mike Marino Este Tipos muy talentosos Según vos Sí, un diseñador De la reputa madre Que tiene la cabeza Más allá Y por eso Piensa como piensa Y hace lo que hace Lo banco Lo banco Y el segundo No lo entiendo tampoco Yo tampoco Porque lo puse hace mucho Ale Cawok Porque pintó No me acuerdo Que me dijo Ale Cawok Le mando un abrazo Pero Sí, un besito Pintó saludarte Pintó saludarte Y te ganaste un saludito Sí, disculpa Que no me acuerdo Por qué fue Pero lo escribí hace mucho Hay un pibe ¿Se acuerdan Que saludamos A un chico de Reddit La vez pasada? Y bueno Hay otro que dijo Yo también quiero un saludito Porque aparecía en Reddit Tengo Una cuenta Que es Castorcito Y sus amigos Porque veo que tenés Muchos amigos en Reddit No nos está diciendo nada No conozco a nadie En la vida real Me meto Y comento con ese usuario Y hay gente Que conoce rayos católicos Y me dice Es muy loco eso también Y un pibe Como conté la semana pasada Puso Escuché en rayos católicos Que recomendaron el bigote Ese libro Y qué sé yo Le dije Te ganaste un saludito Y otro saltó Y dijo Mandame uno a mí también Y ese es SQRG Nos mangué un saludito Y saludamos Porque somos re buenos Toma Un saludito para vos ¿Qué es esto? ¿Viste? Me gusta cuando hay gente Que aparece Y está en Dice Eh guacho saludame Sale de las sombras Y nos dice Gracias por mucho Eh amigo Sí señor Sí señor Como las siguientes personas Que salieron de las sombras En Crackman Boom Y dijeron Yo los escucho Por ejemplo Carlos Saón Pablo Paván Gabriel Chicarello Lea Caballero Germán Genga Sí Ah bueno Estos muchachos Carlos Saón Yo no sabía que Carlos Saón No se escuchaba No sé si nos sabrá Carlos Saón es el de la productora Es el dibujante de la productora Un dibujante del recarajo Es diseñador gráfico Claro Y el dibujante Yo lo ubico de nombre No sabía que nos escuchaba Bien Aguante Tenemos gente súper específicos Internacionales Sí Me empezó a contar Es un poquito más grande que yo Y que arrancó a jugar con la Atari Antes que Ah mirá Nos saca una generación de consolas Sí señor No puede hacer a nosotros Una sección de Pablo Paván Tal cual Tal cual En un canto bar allá en Rosario Me crucé y me empezó a hablar Y no sabía que no se escuchaba Y es un fenómeno Un grosso La urana productora Ha hecho cómics zarpados En su momento Desde el 2000 Creo que la productora sigue ahora Sigue por ahí Sigue ahora la productora Sí En teoría sigue Pero no son más los cómics Esos enanitos Que hacía Tamaño láser Y no sé ahora qué onda O sea como que Era mucho más prolífica En el 2000 creo Bueno pero se diversificaron Ah que nos cuente Sí Que nos cuente Contanos Mida y obra por favor Para mí se debe haber profesionalizado Y ahora están en otros proyectos Porque eso era un poco Darle pelea A una época Que no había nada No habían cómics Lo único que había Era la productora Sacando cómics Y hacía cómics re buenos Sí sí Y los conseguías En medio de pedo A veces Sí Yo tenía unos cuantos Y también había un par Que los quería tener Y no los conseguía Y no los tuve Sí yo también Tengo por ahí Todavía algunos De Ángel Mosquito Claro el que no pude conseguir Nunca fue de Morón Suburbio Ah bueno yo tengo El tomito recopilatorio Está muy bueno De Morón Suburbio Donde está el ajite En el oeste Exacto Exactamente Más para el lado de Burlingham Lo habrá dicho Sí sí Pero bueno Es por ahí Un saludo también A Natalia Oreiro Que no nos está escuchando Pero anduve por Colonia del Sacramento Uruguay Y me llama mucho La atención Que parece O sea me causa Mucha gracia Que hay una casa De una óptica Creo que es Que siempre tiene Un ploteo distinto De Natalia Oreiro Gigante Ah sí Está más viejita ya Ya se le ven un par de Rubik ¿No la fotoshopearon Antes de plotearla? Me parece que Cuídeme la Nati Por favor Es una milf muy garchable Con respecto a Mollo No quiero Obvio obvio Que cometieron misógeno Tony No me lo esperaba de vos ¿Milf muy garchable? ¿Qué tiene de Malo? Lo dijiste de una manera Muy despectiva Como si es un objeto sexual Sí va en el Mollo Y te va a recagar a palos Eso Bueno Bancatela a Mollito Bueno A Pablo Paván Estuvo en el Crack Bamboo No lo perdimos Carajo Sí Me preguntó por ustedes Decime lo que Me dijiste a mí Sobre Pablo Paván Que es un pendejo divino Dijiste que te lo culearías Enmantecándote la pija No Lo que dijiste Por favor No digas esas cosas Que es Mucho más joven Y más maduro Que nosotros tres Que es mucho más maduro Que muchas otras personas Que andan dando vueltas Por el Crack Bamboo A pesar de ser más joven Sí Pero ni hablar eso Se los dijo a todos ellos Tu palabra fue Está años luz De otras personas Etcétera Sí, sí, sí Es verdad Pasó por Estábamos en un stand De Nueva Historita Argentina Ahí los enchufaron Claro Porque ya todo el mudo No fue por el tema este Que falleció el editor Así que Estuvimos con ellos Vendiendo libros Y firmando ahí En el stand ese Y estuvo Paván O sea Paván Me lo crucé por ahí Dando vueltas Y después cayó al stand Y qué sé yo Y le hicimos unos dibujitos No sé qué Y sí Tardamos tres años En dar el dibujo Estuvo esperando pacientemente Un chico muy educado Muy copado Se puso ahí a leer el diario Como una foto de perfil ¿Está leyendo el diario? Fumar la pipa Está leyendo un libro creo Ah, no el diario Y está enyesado Me parece Y está enyesado Que nos cuente qué le pasó Que nos cuente qué le pasó En esa foto Eso Cómo se rompió el brazo Sí, podría contarnos Le dibujé un Un Yo hasta Me he dado igual Ok Una tele Somos un mal ejemplo Pablo Sí, Pablo Disculpad si tardé mucho Y si borraba Cada vez que dibujaba una línea Una tele Y un Sonic mirándola Y decía Rayos cató Rayos cató No le hiciste algo Liga del malesco Hiciste un rayo cató No, mejor hacer lo que quieras Y hice eso Pero bueno Porque el pollito Lo siento Y después otro grosso Bongoelandia A mí me gusta mucho Cómo me dibuja No lo conozco en persona Sé que nos escucha Sí, bueno Gabriel Chicarielo también Que se vino de Cruzó el charco Y se vino a Crack Bam Boom Claro, hizo lo mismo Que hice yo Pero a la inversa A la inversa Sí, y vos no fuiste A Montevideo Comics Sino a otra cosa Claro Sí, pero bueno Seguí hablando Que voy a traer Una cosita de Bongoelandia Bongoelandia Un pibe que dibuja muy bien Que yo lo tengo Lequeado en Facebook Que tiene fantásticos stickers Algo así Tal vez Que los estamos viendo Tal vez Todavía no Pero en breve Así que Chicarielo También un saludo Que viene de Uruguay ¿Sabés qué? Traté de comprar Golosinas uruguayas Para la sección de golosos Por el mundo Me encanta Castorcito va siempre Pensando en el programa Cuando va por el mundo Sí, pero no hay Golosinas uruguayas Muy distintas a las nuestras Eran todas las mismas marcas Y marcas que no conocía Era tipo ¿Qué se llama? Alfajores Marley Alfajores de dulce de leche Alfajores de dulce de leche Voy a traer eso Lo mismo que nada Así que si él sabe De alguna golosina típica De Uruguay Que me diga Y trato de conseguirlo Sí, señor Bueno, Bongolandia cayó Con Germán Schenga Sí, el Molle El Molle Dos genios Cayeron el sábado Fueron y vinieron en el día Vinieron en el auto de Oh, qué express Sí, en el auto de Bongolandia Mejor que nada Sí, obvio Y nos dejaron estos stickers Para ustedes Bueno Ya mismo va al corcho Sí, va al corcho como loco ¿Qué es el corcho? ¿El corcho de Susana? Ya vamos a hablar del corcho Ahora hablamos Bueno, termino esto Y hablamos del corcho Ok Vinieron ellos dos Nos hicieron el aguante el sábado Que justo fue la entrada de premios Ya vamos a hablar de eso Ah, premios Y nada Nos trajeron eso Y estos stickers Que están viendo acá Que dice Bongolandia Y está Hay una especie de King Kong Medio Marihuana Cyborg Cyborg Marihuanero Y Germán Jenga El Molle Me trajo El pollito de Epic De la historieta que hago yo Pintado a mano Así Hermoso Ah, con su estilo Sí, sí, con su estilo genial Lo había posteado, ¿no? Sí, es ese Y en vivo genial Y me lo regaló Me lo dio ahí Lo voy a encuadrar Lo voy a marcar Qué lindo Así que sí Qué lindo chico de Molle El Molle Sí, lo extrañamos en el último CBB Es verdad, no estuvo Yo quería más historias Pobre Siempre le preguntaba Sobre la época Donde era guardia de cárcel Sí, sí, genial Habla en medio de otra cosa No, pero lo cuenta Y se divierte también contándolo Me saludó con un besito en la nuca Yo digo, qué carajo Porque claro Qué sensual, boludo Sí, estaba en una charla Y de repente siento un beso en la nuca Digo, a la mierda No te reviste a tus pies instantáneamente Sí, es un amor Molle es un cajo Y por ahí hay chicas Que son fanas de Liga del Mal Ojo Sí, ahí me ilusioné Y después me di cuenta Y dije, ah, Molle Mucho mejor Era un señor peludo Aguante Sí, aguante Así que bueno, un saludito a los dos Un saludito Bongolandia Muchas gracias por tu sticker Yes Ya mismo le vamos a hacer honores Próximamente quizá me ponga en contacto contigo Por otro motivo Epa Epa Dibuja muy bien Los dos dibujan muy bien Sí, sí, sí Sí, señor Bueno Nada, ¿qué más? ¿Quieren hablar del corchuti? El corchito Sí, no es un saludito El corchito Rodríguez Mientras cargás los saluditos de YouTube Ah, sí señor Que hay un par El corchito ¿Qué es el tema del corchito? Un día Estábamos con Hover Grabando episodios de Raya Juan Y dijimos Che, no, estaría re bueno que haya Pero tenemos una pizarrita blanca La pizarrita creo que ha salido en alguna fotito Por si alguien sabe de qué estamos hablando Hay una pizarrita Pero es medio quilombo Estaría re bueno Nos quedaba chica Esa es la realidad Sí, nos quedaba chica Y también borrar es medio quilombo Sí, es medio incómodo Yo dije En general estaría re bueno tener un corcho Colgar cosas recopadas Y la limamos No un corcho de botellas Porque se puede colgar muy pocas cosas En esa superficie Sí, no, es muy poco práctico Una pared de corcho Sí, una pared de corcho Y Hover casualmente Tiene una pared totalmente blanca Que es la que estamos viendo Siempre que grabamos Que es la parte de la casa del Que es como el estudio Dije Pongamos un corcho Que se yo Colgamos boludeces Papelitos Cosas Y bueno Ese proyecto finalmente se ha concretado Gracias a la iniciativa de Jorge Compró las cosas Las cortó y las instaló Sí, nunca Ya que estamos con los agradecimientos Nunca podría haberlo hecho Sin la guía moral Castorcito Que se le ocurrió La idea del corchito Y Tony fue indiferente Pero bueno No hagamos boludeces Tony va a aportar Para pegar cositas En el corcho Sí, 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 obvio Y vamos a sacar fotos Y este corcho va a ser Yo quisiera que sea interactivo Que pongamos cosas Que sacamos fotos Ya van a haber un par de cositas Que vamos a compartir Pero la verdad Estoy muy contento Me hace como Es muy bonito Además yo lo estoy viendo siempre Claro Vos estás enfrente Y me imagino que no le vas a poder sacar los ojos de encima Yo estoy detrás Entonces no lo veo mucho Y me hace sentir más como en un ambiente Es medio oficina Es un poco oficina, sí Pero a la vez es muy colorido Y muy lindo Y me hace sentir como en un ambiente más profesional Si querés Oh, Castorcito Rayos Es el podcast más profesional Que se te puede ocurrir Hijo de puta ¿A qué te referís con eso? Qué boludo Encima va a ayudar a que no Supongo que yo Que va a sostener un poquito mejor el sonido del lugar Y capaz rebota un poco menos La onda de voz Pero Yo creo que es inapreciable Si cambia, cambia No sé, porque vos, Castorcito Casi siempre sos el que más seco tiene Capaz porque estás pegando contra la pared Bueno, hoy lo vas a comprobar Sí, sí, sí Así que nada Estoy muy contento Y cosas como el sticker de Bongo Van a ir ahí Tenemos el dibujito de Paván Que nos hizo en aquella comicópolis Donde lo conocimos Está ahí Tenemos todos los Sonics Que nos han hecho en cajas de pizza Sí, Sonics, Marios y Randoms Un Sonic de todo relleno Un Mario de todo relleno Un Sonic de Kotobuki Un Batman de todo relleno Sí, un Batman medio porno Pero sí Medio porno Medio en bolas Y un tipo que nos hizo una M de Super Mario En una caja de pizza blanca Que no sé dónde era Tenemos mil boludeces Y cositas Y stickers Y volantitos Las entradas de 50 sombras de Grey Ah, sí El Te queda destacado Que cumplimos Sí, sí Sticker de Demasiado Cine Sí El medallón de chocolate de Demasiado Cine Que todavía está cerrado Está pegado ahí Sí, sí, sí Esa ficha no me la puedo comer Tiene que quedar ahí La ficha de chocolate de Demasiado Cine Lo quiero ver en verano esa ficha Volantito del Podfest Un flyer muy lindo de Berlín De un año donde fuimos en Crack Van Boom Debe ser 2011 Una cosa así Qué lindo Pero como es nuestro lugar preferido de Rosario Está ahí representando Sí, señor Checkpoint Los muchachos de Checkpoint ahí arriba En su flyer también Sí, por supuesto A medida que vayamos también consiguiendo Otros tarjetines De otros podcasts Y eso obviamente van a entrar Si quieren mandar su tarjetita Su sticker Su cosita Va directo al corcho Sí, señor Bolas y manijas Nos deben el pin Spreadershot Newseco También Aceptamos todo tipo de donaciones Sí, señor Entrás de Crack Van Boom Ahí ya también Taus Todo Bueno Y en el medio un gran espacio Para colgar más boludeces Sí Me imagino que cuando pinchemos algo hoy Le sacaremos una fotis así Ilustramos un poco este momento Exactamente Porque ¿Qué es lo que se viene? Bueno Además de los saluditos de YouTube Voy con los saluditos de YouTube Si terminemos con los saludos de Uchises Y podemos pasar a Bueno El bardo FM de nuevo Nuestro amigo Que dice Para el próximo episodio Mil veces más rayos Olvidaron de la quiniela El 72 sorpresa Es verdad En el anterior No No nos fijamos No nos fijamos No sé si el 72 es sorpresa En la quiniela Sí, sorpresa Ah, sí La sorpresa era que No lo decíamos Ah, a partir de ahora La quiniela hay que dibujar La quiniela Ah, dibujamos la quiniela ¿Cuál era hoy? Un hospital Un hospital Un hospital Es fácil Te quiero ver dibujando una sorpresa Castorcito dibuja el hospital Mientras yo sigo Dale Meawaki Max Saludos gente Gran programa Les dejo un dato de Pixels Que no sé si ya lo mencionaron No recuerdo que lo hayan hecho Es verdad que Toru Iwatani Creador de Pac-Man Aparece en la película Pero es él Sí Parece que más allá de un cameo Sus escenas las interpreta Dennis Akiyama Ah Al menos eso me dice Wikipedia Muy polémico esto Uy, uy, uy Contrataron un ponja cualquiera Porque son todos iguales Y nadie se dio cuenta jamás Dice Que no piensaba la película Para confirmar No, no, no Hacías muy bien Hacías muy bien Y pobre Cuber también Al menos se ganó una comida gratis En cierto webcomic Insulso de mi autoría Muy bien, sí Lo estuvimos motivando Indirectamente Para que dibuje a Cuber En su cómic Un saludo a Megawaki Un saludo chis Kibas Guitar Hero Retro Game Project Eso es un nick Eso es un nick Carajo Se puso mal por Chano Carita triste Chano Su nick es kilométrico Es el hospital más pobre Y más pequeño De toda la ciudad Está bien, es el conurbano El número 73 Es el conurbano Por eso se vienen a atender acá Con Madrid Se da cuenta, ¿no? ¿Viste? Así estamos A cielo inundados Ya que estamos Y Scioli riéndose en un avión Scioli riéndose Bueno Romer vs. The World Bueno, jajaja Chano y Chalo Por el chiste de Chano Chano y Chalo Y Off Percy Mucha gente que No sé si nos ha comentado Ah, ese es nuevo Bueno, Off Percy Nos dice Buen episodio Hace una semana aproximadamente Los escucho porque Porque nada Empecé a escuchar podcast Me dieron ustedes Tac, tac Y check Ganas de hacer uno de solos Sobre dotado Saludos Off Percy Tómate tu tiempo Para escribir Ya que le gusta la peli Recomiendo una vieja Franklin del 2008 Creo Copa ¿Lo ubican? Franklin No No Bueno No les digo cuántos episodios Ustedes ya me clavé Porque me van a poner Como escucha de la semana No sé qué mierda Y me chupa huevo Y se lo dejo a otro Que lo quiera Gile Una vergüenza Ahora por eso No sé si por eso Arcelo Sí, se lo redamos Boludo Que se joda Es psicología inversa Y es lo que quiere lograr Es lo que quiere lograr Es lo que quiere lograr Es el nuevo caluciner Uuuu Tal vez te lo dé No, me parece No te lo vamos a dar hoy No sé Ollente de la semana Rápido Ya Ollente de la semana Ya terminamos con los saluditos Saluditos Sí Wacky Max Ese fue el otra vez No Carlos Sabón para mí Porque yo paso un grato momento Charlando con él Pablo Pabón ya se lo dimos Muchas veces Sí, sí Pablo Pabón lo llevamos en el corazón Sushi A Chicarielo Se lo hemos dado también Sí, se lo hemos dado toda A Mike Marino Se lo puede dar A Mike Sí Vamos a Mike Vamos a Mike Y hay que dibujar a Mike Hay que dibujar a Mike Bueno, no me lo acuerdo Ni en pedo Es el chiste Bueno El amarillo El amarillo El chiste es el siguiente Ahora que tenemos Este Un taquito Un Un corchito Con taquito de cosas Vamos a darle Un pequeño regalo Extra El mejor oyente de la semana Lo vamos a dibujar De memoria O como nos lo imaginamos Sí Y le vamos a otorgar El premio al mejor oyente De la semana Y lo vamos a colgar En el corcho Por una semana Entera El premio es Tener el dibujito De su propia cara O de lo que nosotros imaginamos He hecho por alguno de nosotros Otro día será Hecho por Hover O por mí Preferentemente por Castorcito Porque yo dibujando A alguien que no conozco Va a estar complicado Y ese es el chiste Sí No tiene nada que ver Con Mike esto Pero no importa Es igual Es igual a como no es Es igual a como no es Es que cambia de look Mucho este chico también Lo estoy buscando Cuando en un momento Tenía como un corte Medio raro De un lado Y el otro no No sé No importa Bueno Hay algún lugarcito Para poner el nombre El número de episodios Ah hay que poner todo acá Los datos pertenentes Ah perdón Perdón Bueno Pero pará Bajito Hay un reconciliado Todavía entra Eso era como Dos milímetros Esa hoja Así que Felicitaciones Mike Sos el mejor oyente De la semana Te tocó el corcho Esta semana ¿Sabés Mike? Por si quedaba alguna duda Bien Y ponés Episodio 73 Mejor oyente de la semana Bien Así que bueno Buenísimo Sí Momento radial a pleno Bien Igual están viendo la foto En este momento Sí señor Sí está en YouTube Si no jodanse giles Sí si no La deberíamos colgar también En el episodio El post de Facebook Sí sí Obviamente van a hacer Todas las cosas Que sean pertinentes Obviamente nada De eso va a suceder Porque vamos a colgar Como siempre Pero bueno Qué poca fe me tenés Qué hombre de poca fe Sí sí obvio Bueno no importa Estoy acostumbrado Bien ya está Listo Al corcho Y mientras Esto es colgado en el corcho Pasamos con los Sienten salud Inyección Que se llama Noticias Virgas Bien Floles Noticias Virgas Son Noticias Virgas Noticias Virgas Todo lo que iba a decir Pasamos a los saluditos Y Y no No eran los saluditos No eran los saluditos Las noticias Yo quiero seguir saludando gente ¿Qué te pasa? Saluda Saluda Un saludo a mi perra Sati Que está ahí durmiendo Un saludo a mi vieja Que ya no se escucha más Pero algún episodio se escuchó Un saludo A tu hermana A tu hermana A mi hermana Que el castorcito le tuvo ganas Epá Epá Muy duro Muy polémico Con solcito no Totalmente Con Erika Bueno ¿Algo más? No pasemos a las noticias Más virgas del universo Bueno No tenemos corrigiendo pifes Nada No pifemos nunca Muy bien Somos un ejemplo a seguir Por los demás ¿No tenemos? No Nadie nos corrigió nada No tenemos nada notado Que no hayamos pifiado es otra cuestión Algo habremos pifiado Algo nos salteamos Bueno Primera noticia La ley de Tony Bueno Vi a Checkpoint Porque me enteré por ese medio Un saludo a los muchachos de Checkpoint El demagogo Sí señor Nintendo echa a un empleado Por bokear al pedo Y dejar al descubierto Cuán duros son en la gran nene A la hora de tomar decisiones Opa Ah Y no solo eso Sonic en persona salió a bancarlo en Twitter Fuerte ¿Al pibe este? Al pibe este Al pibe este que echó a Nintendo Sonic se solidarizó con los nintenderos Sí señor Sí Bueno porque Chris Pranger Que es el nombre de este señor Tuvo unas duras Duras declaraciones Este Que básicamente Lo que bokeó fue que Una decisión de Nintendo No era No la cerraba por números Una cosa así Y lo dijo Cosa que no debería decir Sí señor ¿Cómo fue la historia? Creo que de acuerdo a la localización Se refirió a la localización De Nintendo Vieron que Nintendo No sé Que localiza los juegos Como Están Region locked Claro Están trabados Bloqueados por región Bloqueados por región Como los DVDs digamos Claro No es a diferencia de Playstation 4 Por ejemplo Que el juego sale en Japón Y sale en Estados Unidos Y lo podés comprar en Japón Y usarlo en Estados Unidos Y funciona perfectamente Claro Nintendo no Nintendo tiene las regiones bloqueadas Y tiene que comprarte el juego Para la norteamericana Para Sí me he conchado Son los dos Boludeces Una boludeza Sí Y el chabón este Parece que contó Dijo que Nintendo Lo mal que hace O que son bastante duros para eso Podrían hacerlo un poco más fluido Como otras compañías Eso fue lo que dijo No había dicho Que no les daba Redito económico Hacerlo Y por eso no lo hacen Algo así creo Polémico No sé bien Ninguno de los dos leímos bien Nadie leyó la nota Dice Pranger Pranger ha afirmado Que localizar los juegos De Japón, América o Europa Es una labor muy grande Y que requiere mucho tiempo Dinero y esfuerzo Claro eso Principalmente todo este trabajo Se reduce a las tareas de traducción De los diálogos y personajes También ha señalado Como otra dificultad Que muchas veces un juego No resulta igual de divertido Entretenido en un territorio Respecto a otro Que puede funcionar en Japón Y no en Estados Unidos Por ejemplo Que un juego no convencería En un territorio occidental Tras ser lanzado en Japón Afirma que esta es una De las principales causas Por las que Nintendo No se ha lanzado A localizar sus títulos Y bueno Después está Transcripto Todo lo que dijo Nada Un choclito De explicaciones Nintendo mucho No bancó Y el juego que era Xenoblade Chronicles Si lo puso de ejemplo A Xenoblade Chronicles Dice La parte más difícil Para que las personas Se den cuenta Es la cantidad de dinero Que se necesita a veces Para hacer un juego japonés Para Estados Unidos No solo la traducción Y localización Y el marketing Sino que las voces También son importantes Es un coste colosal Algo pasó con Xenoblade Chronicles Bueno que es un juego Reponja Que va a salir en Estados Unidos Y bueno Nada Nintendo parece que no le gustó mucho Que busqué tanto Demasiada Demasiada información interna Si Es como Fue un poco Si Una poca Y Nintendo lo rajó Si un poco fuerte también La reacción Si No se si ameritaba para tanto Pero bueno Si bueno Pero Pero que fue lo que pasó Que es lo importante Lo importante es que Nuestro queridísimo Sonic Desde su mismísima cuenta de Twitter Oficial Es genial esa cuenta de Twitter Sonic Hedgehog Entre paréntesis En Twitter El pibe que Que está laburando en Sega Haciendo community manager Si el community manager de esto Es un genio Tienen que aumentar el sueldo Al triple Si Si Básicamente está Reflotando El solito De la imagen pública De Sonic Y de Sega Porque le puso Querido Chris Pranger Así Arrobándolo Hang in there Aguantá ahí Todos cometemos errores Una vez Besamos a una princesa Dice Sonic Las cosas van a mejorar Una vez no fue bien Una vez se equivocó del juego Y rescató a Peach Para mí se refiere al juego Donde él estaba interactuando Con una mina humana Ah Sonic 2006 Si No Pero no era una princesa Me parece que era una Piba cualquiera Era una especie Una princesa Muy confuso Sonic sigue siendo confuso En todo aspecto Y la foto es Acompañando ese tweet Una foto de Sonic Medio cagado a palos Como que levantándose Con actitud Con actitud Actitud de esto Va a salir bien Si 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 Un tropezón no es caída Le está diciendo Con esa mirada penetrando Claro tal cual Tal cual Así que Se está haciendo un cargo De De eso Para mí lo de la princesa Es referir a ese juego Puede ser Puede ser Hay que tener mucha Bibliografía De los juegos Chotos de Sonic Para saber de que está hablando Quizá Si yo no sé Si era una princesa Esa mina Pero hay un juego De Sonic Donde él está Con una mina humana Y parece un chobón Del trencito De la alegría Al lado de Una persona normal Teniendo un romance Y ¿Qué? Si si no se rama Por ningún lado No se rama por ningún lado Así que Bueno Un besito a Sonic Un besito a Chris Pranger Si señor Le vamos a mandar ¿Le vamos a mandar? Algo le vamos a mandar Podemos contarle un tweet Diciendo Podemos escribirle Le vamos a escribir Luchando por los clásicos No tan clásicos Garoto ya mismo Anotate Quiero papelito de colores Escribirle a Chris Pranger Aguantá ahí Que se yo Si señor Luchando por los clásicos Escuchá No tiene nada que ver Pero me importa Mientras tanto Yo te leo la segunda noticia Y es que Iron Maiden Iron Maiden Viste la banda esa De metal Iron Man Gente mala La del traje Son robots Son banda de metal Son robots Saca un videoclip Saca un videoclip Donde homenajean A los videojuegos Y hacen un repasito De toda su historia De una forma bastante piola Y bastante fiel No lo había visto Me sorprendió O sea Vos Tony Vas a decir Es medio duro El 3D Y vas a tener razón Porque lo ves Básicamente El videoclip Se trata de lo siguiente El personajito De Iron Maiden Eddie Eddie Si señor Está como una especie De computadora Se mete dentro De la realidad virtual De los videojuegos Y recorre Distintos juegos El primero Es como un Donkey Kong Pero Lo van con esto Estos pixeles No es 3D Si 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 El primero Es como un Donkey Kong El segundo Es como una especie De contra Medio run and gun Medio Mega Drive O así con un sprite gigante Si Tiene más Photoshop Que los juegos viejos O como un arcade O una cosa así Este Disparando las cositas O sea No es exactamente Súper Igual a un juego Que ya exista Si no La idea era Medio como Hicieron el videoclip De masacre Que era un poco Chorearse Algún asset De la regna De March Este no sé Si tiene assets No Este tiene pinta De estar más Hecho a manopla Todo El tercer juego Al que va Es una especie De Mortal Kombat Como el Mortal Kombat 1 Así todo duro Con motion capture Que se mueve Así todo medio Con poco Pocos frames Y tiene Las barritas de vidas Igual Igual me recuerdo Me hace pensar un poco Al Cuphead Por los fondos Que son así Vido animados Viejas escuelas No tan Está flasheando Está muy drogado No pero Pero no Está Eddie Luchando contra El demonio Contra el The Beast Y le hace una fatality Ahora O sea Si queda alguna duda Me refiero a los gráficos De esto Que se estoy mostrando Con el mouse Que nadie más está viendo Si 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 Bueno Igual Está flasheando Pero Este es Mientras tanto Como Si queda alguna duda Estamos viendo el video El cuarto Es con una especie De first person shooter De dinosaurios Acá decae Para mi gusto Medio un turo Que algo así Bueno Pero representa Aparte de los videojuegos Más que turo Que es duroc Muy fuerte Y Ahí termina el video Fin Pero bueno Viola Básicamente Si es un recorrido Muy por arriba Toca cuatro Pero bastante fiel Lo que hace La vieja escuela El Donkey Kong El patacón Y los Thundercats Bastante fiel Tal cual Tal cual Bueno Muy bien Me sorprendió No lo conocía No lo conocía Me sorprendiste Iron Maiden Speed of Light Oficial video Salió el 14 de agosto Este video Ah Es fresquito Fresquito Más fresco Que el queso fresco Que el michote Exacto Bien Bueno Bueno Pasando a la siguiente noticia Que le voy a leer yo Anoté Batman Reap Ah Que Buen titular Si Bueno está bien Va el impacto Que fue lo que pasó Los que murió Spoilers Murió Batman Murió Batman Otra vez De nuevo Batman Pero no Esta vez Ah ya Murió un señor Que tenía por costumbre Vestirse de Batman En su Lamborghini Bruce Wayne se llama Si exactamente Y que iba a los hospitales De niños cancerosos A darles un poco de alegría A los pibes Conplayando de Batman Los héroes de verdad No son inmortales Y se le quedó el batimóvil En la ruta ¿Por qué no se muere Michael Keane No Se le quedó el batimóvil En la ruta Salió a arreglarlo Y se llevó puesto un auto Estaba vestido de Batman Estaba vestido de Batman Estaba vestido de Batman Estaba full Batman Big Eyes No hay respeto Atropellaste a Batman En la ruta Sos un hijo de puta Primero sos un hijo de puta Segundo Sos un super villano Imaginate Imaginate la que se arma Si a Batman le matan los padres Y sale Batman Si matan a Batman Los padres El hijo de Batman Tiene que hacer como un super Batman El señor oscuridad Es verdad Si 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 totalmente Pero quieren hacer Batman vs Superman Que se enfrentan Y no se van a un choque De un auto Si no la verdad que Así no chicos Superman se sube a un auto Lo atropella y lo mata Ya está Ni siquiera tiene que usar Superpoderes Tomarse un taxi Ni siquiera manejar el auto Tomarse un taxi Y decirle Atropelle a ese hombre A ese ridículo De traje de vampiro Al chau vestido de negro Que seguro con ese traje No puede ni doblar la cabeza Ni mirar para los costados Eso puede ser el problema Claro No podía doblar la cabeza Tenía el traje como de El Batman de la primera De Val Kilmer Claro De la primera de Nolan Que no puede doblar la cabeza No no De la primera de Tim Burton El traje de Batman 89 Tiene Claro Si Tiene el traje de Burton Pero el primero de Nolan Tampoco podía girar la cabeza Después le dice Le dice al chabón Haceme que la gire Porque no puedo girar Para ver de nada Me he complicado Mandarse a la Sheik A pelear Sin poder doblar el cuello Si 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 Mirá si viene en auto Y este speed se llama Lenny B. Robinson El chabón se llama Lenny B. Robinson Así que nada Y bueno Pobre El Batman de Maryland Se la batispuso Está atrapando malentes En el cielo Que estarán en el infierno O sea Al pedo No los busques más Porque no están Claro No encontrarán ninguno En su honor tendrán que hacer Una comida Se podría llamar Suprema Maryland Y nada Triste noticia Si si Todos somos seres anónimos Además Y ya lo dijo Luchando por Por la libertad Y luchando por los clásicos Y en el videoclip Comiendo un asado Todos los estanos En una terraza Si señor Que duro eh Si Si muy duro Bueno Como esta Cuarta noticia Siguiente noticia La voy a leer yo A pesar de que Porque está en mi color Pero yo no la escribí A ver que sale Los Amiibos Son muy caris Y no podés tener los todis A no desesperar Que ya un hijo de puta Creó un dispositivo Para piratearlos Y usar sus datos En los juegos Si señor ¿Sabían algo de esto? No El Amicuo Si yo lo vi Si señor Sabió el Amicuo Que es una especie De disco loco Que podés cargar Con tu celular Android Y le podés poner ahí La data de cualquier Amiibo Y apoyar ese celular Y apoyarlo Y utilizar ese disco En el joystick O en la 3DS O en el joystick de Wii U Y desbloquear las cosas Que podés desbloquear Con los Amiibos originales Es una truchada total Es una truchada Como cartucho trucho De 3DS Claro Pero para Amiibos Claro Para desbloquear Amiibos Igual la gracia del Amiibos Tener la Estatuita ¿Qué me estás haciendo? Maestro Estatuita Pero quieren el dato Para jugar con el traje Eso es lo anecdótico Lo lindo es tener El muñequito Claro Por eso Lo lindo para Nintendo Es vender muñequitos Y que no tengan Casi ninguna utilidad Que nadie te piratee También es lo lindo Pero bueno De todos modos Ya van a salir Muñequitos truchos Chinos De los Amiibos No te quepa A eso A eso no lo dudes No lo dudes Para, para, para Para, para Para ¿Vos me estás diciendo Que me van a truchar De los Amiibos? En el microchip Se llama Amico 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 Comprarme me compró No Evidentemente comprarme No compraste nada Vas a piratear Es como Amigo Pero con una Q En vez de una vela Arca O sea Como que si hubieras Se hubieras rotado La vela Para abajo Claro Dice Viene con 10 Amiibos Predescargados Y permite introducir Información de más de 200 Amiibos En un solo Amico Se termina la joda Si podes meter ahí A Carlin A Pablo Rava A todos A todos A Katy Aleman Un millón de Amigos A Chris Morena ¿Eh? Un millón de Amigos No, tantos no O sea todos los de Roberto Carlos No entran Roberto Carlos todavía No tiene Tiene que comprar los originales Si no tiene su Amico ¿Cuántos se tiene que comprar Roberto Carlos Para que entren todos sus Amicos? Y quinien No ¿Cuántos entran? ¿Cincuenta mil? ¿Cincuenta mil? ¿Digo bien? Entran doscientos Sí, sí Sí, cincuenta mil Cincuenta mil Igual son chinos No, bueno Esperemos un par de días A que salga con más capacidad Le podamos meter Una tarjetita De memoria expandible Claro Claro, claro Si no nunca le van a entrar Bueno No sabemos Cómo va a reaccionar Nintendo Ante esto Seguramente lo va a tomar muy bien Y lo va a aceptar Seguro que no va a tener Ningún problema Con esta noticia Me imagino a Nintendo Viendo esta noticia Diciendo Para, para, para Para, para Para, para 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 Un saludo a Checkpoint Le estamos sacando el trigger Mate, mate, mate Mate, mate Mate, mate Mate, mate Mate, mate Mate, mate Mate, coca Ahora van a ponja Pero era un par de la vida Sí, señor Bueno, hay otra noticia más Otra noticia más ¿Vuelve y no en forma de fichas? No tiene ¿Gordon Johnway Podría tener una remake En la NBC? En la NBC ¿O es humo Melmaquiano del peor? No te la puedo creer Como creste Johnway Ojo, eh Le sorprendió No lo estabas esperando Yo no lo esperaba Ni un pedo Tengo una anécdota Para contar de Alf Después Bueno, perfecto Primero vamos con esto ¿Quién es Alf? Esto es Gordon Shumway Se escribe Shumway No, Shumway Como escribiste Shumway se escribe Lo puse así para pronunciarlo Es Sí, creo que es Gordon Shumway Con doble B No sé Bueno, no importa ¿Pero es broma O es de verdad? Bueno Eso no se sabe Porque el presidente No se sabe Es algo que el título dice En ese NBC bromea Solo era un chiste Pregunta Porque el presidente Robert Greenblatt Presidente del canal Estuvo hablando De otras remakes Que están haciendo ellos Como Coach Y una más Que no recuerdo ¿Couch y perro? Las aventuras mágicas ¿El perro y coach? Sí, el perro y coach Mucha buena cosa El personaje Que quisimos El entrañable personaje Que quisimos nosotros Y que nadie más leyó Salvo a los otros tres Ya se va a venir Un informe secreto Catódico Orígenes, secretos Perro y coachesco En detalle Sí señor Sí señor Bueno Y en un momento Tiró Que si todo funciona bien Con las remakes Que están haciendo en el canal Posiblemente Alf tenga la suya propia Lo dijo medio jodiendo Y la gente A ver si la gente picaba Claro A ver que Esas que tiene Así por lo bajo A ver si flotan o no Y bueno Le tiró así por lo bajo A ver si flotan ¿Qué opinan? ¿Tendría éxito Una remake de Alf? No Y claro Y como vieron Que las reacciones Que generó eso De mucha gente Dice que lo estaría pensando Según aprendimos En el webcomic Una vez recomendado Este vos Castorcito De la yankee Que se vino a vivir acá Y no sé qué Alf explotó acá Pero allá es como que No lo tienen Tan marca registrada Como acá Pero parece que ya pasó Y fue simpático En el momento Tuvo éxito Sí bueno Pero hoy ¿Quién carajo? Hoy está olvidado Pero una remake Como fue casado Como fue casado Con hijos acá Pero Alf Local Franchela Genial Pero Posta Posta Licenciado Posta Con el personaje Posta Alf Licenciado Compran los herederos Y no un monguito Literal Sí, sí, sí Para mí Licenciado Posta Dicen que Los capítulos viejos De Alf Eran re caóticos De filmar Era un quilombo Porque manejar el muñeco Lo manejaban entre tres Hubo quilombos En un momento Porque Wully Tanner Protestó Porque las líneas De diálogo de él Eran mucho menores Que las que decía Alf Y no le gustaba nada Claro Se llama Wully Tanner La serie Andá a fumarte un paco Y volvés Más que sí Andá a cogerte un linchero Y bueno Etcétera Etcétera Pero bueno Ahora se supone Que sería todo Mucho más sencillo Porque avanzó La tecnología Etcétera Y Alf Alf en CGI Pero para mí Tiene que ser un muñeco No, va a quedar Chotísimo en CGI No, tiene que ser un muñeco Tiene que ser un muñeco Necesitas hacer un Pixar Para que quede bien Un muñeco de Jim Henson ¿Era Jim Henson El Alf original? No, creo No, no Pero lo puede hacer Jim Henson Esta vez Le va a quedar bien Sí, es algo que no está vivo Bueno, Jim Henson Jim Henson Junior 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 murió Junior también murió Junior Junior Por eso Y tiene 10 años Y no sabe Nunca había un muñeco En su vida Vale, nene Tenemos que trabajar Para el Pero yo Que no vamos a ir a la escuela Así Muñeco de Gordon Seanway, pibe Bueno Nada Ojalá que No vuelva Pero ojalá que vuelva Sí, ojalá que vuelva Pero en forma de De fichas Sin internet Sin la MILF de Kate Y sin Wooly Tanner No es lo mínimo No, me tienen que poner La MILF de Kate Una MILF tiene que haber Pero no sería lo mismo No sería lo mismo Lynn puede ser de Kate No, Lynn no es MILF Y Benji Gregory de Wooly Tanner Una continuación Medio así Y tenés que buscarte Un nuevo Benji Gregory Y una nueva Lynn Claro Pero bueno Te buscas a alguno de estos pibes Que están de moda hoy Sí One Direction Un Justin Bieber Algunos de esos pelotudos La anécdota que iba a contar yo Sobre ALF Sí, contalo En este momento Al tiempo que dibuja un ALF Sí, concentrate en el micrófono Y no tanto en el dibujo Del pie Es horrible estar Es un ALF Neckbird Sí, bordo Igual no hay problema Vos así Pelotudo Había un grafiti ALF Muy lindo Acá por Palermo En donde está Cerca del distrito Arcos Viste el shopping ese nuevo Que pusieron Sí Bueno, por ahí hay como Una especie de barandita Que estaba llena de grafitis lindos Había un ALF Hiperrealista Cerca de la estación Guatemala Del Metrobús Y siempre decía Un día Me voy a bajar Un par de estaciones Antes del Metrobús Y les voy a sacar una foto ¿Qué pasó? Lo pintaron Hace un par de episodios Estaba volviendo a casa A las 3 de la mañana Unos forros de Greenpeace No La puta que te parió De toda esa pared Y hoy lo vi como quedó Todos los osos polares Diciendo ¡Ayuda! ¡Nos van a Nos van a contaminar! La concha de tu madre ALF había uno solo Forro Osos pandas Hay como 3 todavía en el mundo ¿Qué me estás haciendo? Que pelotudo Todo mal dibujado La concha de tu madre La concha de tu madre Hay que ir y intervenir Taparlo en ALF Hay que ser un extensible ALF Y taparlo en ALF Todo Todo ALF Todo eso que taparon ellos Con los osos polares O osos panda O lo que mierda sea ALF Son horribles Yo siempre estaba diciendo No hay que dejar para mañana Moralejas Primero No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Segundo Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Tercero ALF Ahí no soy No me conté más Que me el maquino Como loco Lo hizo No hay problema No hay problema Si no estoy listo Ay ojalá Sabes que suertudo seríamos Si tuviéramos Otro graffiti No para de hacerlo Bueno Que pena Si Que pena Llegamos al final De las noticias virgas Pero Pero Noticias ponjas no hay Pero Noticias ponjas no hay Pero Tenemos que Sacarle polvo A cierto hashtag Que Venimos pidiendo Y no venimos cumpliendo En leer Se viene Hashtag noticias virgas Hashtag noticias virgas Hashtag noticias virgas La mejor cortina Que tuvimos hasta ahora Hashtag noticias virgas Bueno Porque Nos pusieron Entre otras cosas Algo de lo que Deberíamos haber hablado Por Motus Propio Pero somos medio boludos Ya saben Max y Carrión Nos pone Noticias virgas Nightmare Fuel Edition Porque Salió un juego Hecho por fans Llamado Sonic Dreams Si Que básicamente Creo que lo hicieron Con Con el código O algo así De juegos de Dreamcast O con el motor De la Dreamcast O algo así Simula hacer un juego De Dreamcast Por lo menos Pero viste He hecho todo De Unity.com Y simula hacer De Dreamcast O lo que sea Me encanta Que no lo leímos Ni en pedo Pero Yo vi Vi las imágenes Vi un Let's Play Porque salió Lo hicieron Lo jugaban en Game Grumps Entonces me vi El Let's Play ese Y muestran A fondo Todos los juegos O bastante a fondo Y es uno más Pizarro Perturbador Que el otro Que lindo Está presentado Está presentado Como si fuera Un compilado De juegos perdidos De Dreamcast De Sonic Si Con diferentes años Y eso Te lo puedes bajar Para Mac o PC Desde una página Y es un delirio Básicamente Es Es un delirio Tenés cosas Perturbadoras Cosas Sensuales Cosas De todo tipo Si Sensuales Más tiento Perturbadoras Que Sensuales Pero si Es parte de esta cosa De Sonic Se está volviendo Personaje Al que todos Le toman el pelo Que es esto Una vergüenza Una vergüenza Por favor Pero hay cosas Son perturbadoras Pero son como Interesantes de ver Es raro Tienen como Mini historias Muy turbias Es turbio O sea Muy turbio Es que entres Pensando que Claro Que es un juego De verdad Inocentemente Y te encuentras Con cosas Returbias Una detrás De la otra Si Si El tercero El del roommate No se que En teoría Lo podes conectar Con Oculus Y tener la experiencia De realidad Aumentada Más perturbadora De tu puta vida No quiero spoilear Lo que sucede Pero no Bueno Pasamos rapidito A la siguiente Y nos la pasa Manuel Martín Diciendo Se vino a la hoverboard Porque el famoso Lexus hoverboard Parece que ya está listo Si no No está listo un carajo Pero si Como no está listo un carajo Porque hay un problemita Hay un pequeño problemita De que tenés que Funciona solo En ciertos rieles Que van por abajo Del piso No funciona Sobre cualquier superficie Bueno Si se empieza La prueba que se hizo Es sobre todo Un piso Y ya está preparado Para que funcione La tabla No funciona Para mí le hicieron Sobre agua Y no funciona Sobre agua No bueno Ya es bien sabido Que sobre agua No Pero sobre cemento Si Y acá Este Lexus No se cuanto De falta Le falta un golpe de horno Esto Y bueno Todavía no termina El 2015 Por ahí todavía Tienes tiempo Tiene unos meses Para arreglar Hay que apurarse Chicos Si señor Pero bueno Bien Pensamos que iba a llegar No Llegó Si Es lo que esperábamos No No Es lo que queríamos No Pero más o menos llegó ¿Alguien lo pidió? Si Si Mucha gente lo pidió Mucha gente ¿Alguien lo va a tener? No Porque no No es práctico Ni es útil Ni nada Pero bueno Si pará Estoy viendo el video Y está muy bueno Si tenés todo el piso Acomodado Y con los reales Eso Pero igual está re bueno Está bueno para un video De mierda en Youtube No para tenerlo Falta convertir un DeLorean En la máquina del tiempo Y ahí estamos Está buena la experiencia Subirte a eso Más allá de que Si Supongo que si Si Es simpático Estar con ese piso Sobre ese piso Estaría bueno Para ir a dar una vuelta Loca Te lo pone como una atracción En un parque de diversiones Si Subidas Un par de vueltitas Como piñas Para eso si Tienes que saber andar en escate Porque si no te vas a romper la boca Pero bueno Si no No es que es mágico En todos sentidos Probablemente incluso sea bastante más difícil Porque no No tenés las rueditas Que te traban Ciertos ángulos de movimiento Ahí te subís Y te patinas Si Es medio incontrolable De hecho uno se patina Y se hace concha en el video Si Bueno Ale Orellana nos Comparte otra noticia virga Que dice El primer Goku del mundo Españoles tenían que ser ¿Por qué? Porque en España Nace el primer niño Llamado Goku Vamos Es que en Japón no hay Goku Tiene que haber Mira Según el portal Goku Ramírez Según el portal Padres Frikis Hace meses Un lector del blog Llamado JC Epa Un saludo a JC No el que estaba en el Marito Baracus Barajaba la posibilidad De llamar a su hijo Goku Finalmente tuvo un niño Al que le ha decidido llamar Como el protagonista de Dragon Ball Yo lo banco Si está muy bien Podría ser peor Igual el primer niño Goku En España debe ser Si obvio En el mundo no creo No Acá debe haber algún Goku Si En el mundo no lo creo Un Goku Si viene muy lejos Conozco un caso De un Cal-El Si Claro Local Argentina amigo De mi novia O sea Muy fuerte Muy fuerte Y el hermano es arena Porque una de cal Y una de arena Para que vengan las cosas buenas Había un programa Que era una de cal Y una de arena Con Leonardo Simons Esto es la rea ¿No era? La rea Creo que era la rea Una de cal Y una de arena Si Un saludo a la rea Que seguro que no se escucha Para ser de la radio Como nosotros Estaba orgulloso De escuchar este podcast Y dice ¿Cómo saben estos Fíjate de oposición? ¿Cómo evolucionó la radio? Yo creo que la rea No llega a escuchar Y se pega un tiro Sí Pero pusimos el corcho Para que insonorice Mínimamente ¿O no? ¿O no? Esa es la aplicación No, no solo por los tecnicismos Estaba pifiando Hablando mal Interrumpiéndolo Diciendo boludeces Leemos una noticia Que solo leímos el titular Esto es todo mal Yo cuando era chiquito Iba al colegio A la mañana Mientras desayunaba Escuchaba rapidísimo Por Rivadavia Con Héctor Larrea Y iban así Boludo Y salía perfecto Igual que nosotros Estaban marqueados Estaban marqueados Sí, obviamente Qué lindo arrancar la mañana Así, ¿no? Una línea de merca Y duro con la radio Y bueno, iba así Iba al palo Con la pijita bien parada Como iría a jover Al colegio Sí, señor Bien paradita Y bueno, tenemos un par más Pero ya son viejas Porque nos olvidamos Sí, ¿no? Nicolás Rey nos dijo Chicos, chicos Acabo de filtrar una imagen Por la web Donde supuestamente Termina la historia De Ash De Pokémon Pokémon The Last Story ¿Qué opinan? Yo opino que Tipo en el año 99 Fui al cine A ver Pokémon The First Movie Fuiste al cine Qué puto Fui al cine Reputo Con un compañero De la secundaria No le dijimos a nadie Con Chulio Porque ya éramos grandes No Con Rogi Con otro No tenés más compañero De la secundaria Que esos dos No jodas El dúo traga leche Les decía, me acuerdo No le dijimos a nadie Porque nos gustaba Pokémon Estábamos llevados Con el emulador de Game Boy Jugando al jueguito Y la fuimos a ver Qué sé yo Y esta es la última película Se llamaba The First Movie Como si tenían la refe Y esta es la última movie No, pero no se tenían la refe No, mentían No, mentían Pero es demasiado sincero Técnicamente correcto Y esta es la última Supuestamente es la última historia De Ash Como que termina Su travesía Ya sigue teniendo 14 años Ash, déjame de joder Se sigue con Pikachu, ¿no? O sea, siguen a Ash Hasta que la muerte los separe Sí, el resto del equipo Fue cambiando El equipo Rocket Pasó a ser otro equipo Rocket Ah, sí Brock y Misty Dejaron de estar Pasaron a ver otros Dos compañeritos Ash se cambió la gorra Pasó muchas cosas en la temporada Se cambió la gorra Se cambió la gorra Tiene 40 años Y sigue coqueteando así Con niña de 14 Y gorritas Y bueno Desde el polvo venimos Y al polvo vamos Porque de ahí Es un hombre Ash Que Muy bien Nada rebuscado Así que bueno Eso Eso es un poco Las noticias virgas Con extra virginidad Y noticias virgas Que nos comentaron Ustedes, amigos Así que ya saben Hashtag noticias virgas Quizá lo leemos Quizá no Depende si nos acordamos Ahora nos lo anotamos En la pizarra Para no olvidarlo Pero ya saben Como es esto No podemos A ver un par más Pero bueno Ya quedaron muy viejas Ya quedaron muy viejas Así que estas son Las noticias Hashtag Clarísimo Clarísimo Bien Y podemos pasar finalmente Al mundo de Hover El mundo de Hover Sí Apretame el botón Hover Estelarizado por Alejandro Hover Conde Diego Barrio Nuevo Como castor invasor Y Sativa el perro Como Sativa el perro El mundo de Hover Ok Tratás de salpicar a nadie Bueno ¿Qué tenés? Me encanta porque siempre volvemos de la cortina Riendonos Siempre riéndonos Porque hablamos boludes En el medio Que terminan editadas Sí, obviamente Menos mal que terminan editadas Sí Y volvemos siempre con risas Hasta que arrancamos Mundo de Hover El mundo de Hover Tengo dos noticias nada más En el mundo de Hover Bien La primera es la más Dura, fuerte Que genera bilis Y quiero Lo vi Vi esto y dije Tengo que mostrárselo a estos dos Para que me ayuden a Desfenestrarlo Porque es Terrible La noticia se intitula El verdadero peligro de la ciencia Hipsters cyborgs Hola concha de dios Llamas a usted Tenemos un videíto ¿Qué es eso? No Este es el hipster El muchachito este de los bigotes Encerados Es el hipster Es un cyborg O es un pibe Lo que están viendo en este momento Este muchacho Junto con otros hipsters Espera, pensé que era un robot Un cánigo No, no, no Es un pibe Es un ser humano De esos que hay que En teoría respetar Y todo eso Peyorativamente aparato Maximiza Por favor Maximizo por favor Maximiza la importancia De esta noticia Por favor Sí, sí El videíto dura como Dos o trece minutos Y te cuenta la historia De este pibe Showsharper Que es ingeniero De no sé qué poronga Y se mudó A Portland Alguna de estos Ciudades hipsters De Estados Unidos Sí, tiene un bigotito golpeable Sí Tiene los entrejitos Medio hipster Sin bigotito Todo Lo ves Este pibe Merece un par de trompaditas Quizá Y el chabón En teoría es ingeniero Y sabe De cosas técnicas Y Cibergobónicas Y lo que quieres Es aumentar Augmentar Sus sentidos Sí Pero ¿Cómo? Porque uno dice Bueno, se quiere meter Un electrón en el cerebro Para percibir Cosas mágicas No El chabón Se autodenomina Cyborg Porque lo que hizo Es meterse Un mini pedacito De neodimio Adentro de uno De los dedos Se metió Adentro de la yema De los dos chiquitos De una de las manos Entonces con eso Puedes sentir Los campos Electromagnéticos A su alrededor Pasando la manito De los yodas Ah, un pelotudo Un pelotudo Con eso se puede formatear Su disco rígido Cada vez que toca Claro Se queda pegada a la mano Cualquier chapa que pasa Un genio Posta, que paja Lo que me hizo Se abrió la heladera Y se queda ahí Y suenan todos los aeropuertos El boludo este Cuando pasa Y obviamente No puede meterse Ningún escáner De resonancia magnética Nada Si tuviste un piercing O algo así Así ¿Y dónde está El cachito de neodimio? Porque si vos Tiene adentro Adentro de la yema De No sé Porque hay que ver Si el cachito de carne Que le queda Entre el neodimio Y un metal Que se quede pegado Hace suficiente resistencia Suponente que toca La heladera Se queda pegado Tira, tira, tira Y se arranca Un cacho de carne No es Ni en pedo tan potente Pero Para mí está cerca Y te hace Tac Y te pegás La yema del dedo Contra la heladera Es duro Despegar un cacho De neodimio De un metal Pero Si lo estás Un pedazo de neodimio Para mí Y se tiene que ayudar Con la otra mano Porque si no se arranca Un cacho de carne Es el contacto directo Entre el neodimio Y el metal Eso es lo que lo hace Difícil de despegar Si tienes un pedazo De carne en el medio Es más fácil Bueno, puede ser Pero Me gustaría que le pasara igual Pero te puede llegar A doler Despegar el dedito Ojalá Si es potente Podría ponerse Nombre de superhéroe E-Man Podría Se está ocupado Se está ocupado Total Es un pelotudo importante Arruinarse Hundirse un poco más ¿Qué diferencia va a ser? Se está protegido Lo que me toca los huevos Es que se autodenomina Cyborg Por esto Es como un chabón Que aparece en el episodio De Silicon Valley Que se autodenomina Cyborg Claro Y es un tarado Es un hipster Bueno, es exactamente eso Mal Un chabón que pierde una gamba Y tiene un pedazo de gamba Con resorte Cyborg Perdiste una mano Tienes una mano prostética Cyborg No escuchás Y tenés una partida en la oreja Para escuchar Cyborg Todo es Cyborg ahora Tenés un pedacito de metal en el dedo No sos un Cyborg Padre No hinché los huevos Yo soy un Cyborg Tengo reloj No, bueno Tenés que llevarlo adentro Ah, todo llevar adentro Sí, sí Tengo unos arpones En el tobillo izquierdo Por operación Eso soy un Cyborg Sí, sí, sí De una Bien Tuviste que reemplazarte la cadera Porque te la rompiste Tenés un clavo Porque se te desarmó algún hueso Cyborg Tenés un emparche en las muelas Cyborg, Cyborg todo Genial, boludo Genial Bueno, al final Somos casi todos Cyborg Si quieren Sí, sí Si quieren ver este video Y llenarse El culo de preguntas ¿Pero cómo puede durar tan 12 minutos dura? ¿Te cuenta toda vida y hora El chabón? ¿De qué? ¿Cómo se puso un imán en el dedo? Sí, eso pero todo No sé Está ultra largo el video Es un video Te cuento un poco De otra mina Que es mucho más chapa que él Que hacía cosas Bastante más violentas Y casi se caga muriendo Por enchufar cosas Que no tenía que enchufar Sin tener idea De cómo No sé Coserse, descoserse Cauterizar Esa gente que se quiere cortar Y meter cosas adentro Sí, sí Irónicamente esto del imán Me parece poco atractivo No Estoy chequeando Porque te habían posteado En un mundo de Hobart Que era una historia de Un robot que crea otros robots Ah, sí Nos postearon la del robot Que crea otro robot Que básicamente Es un robotito Que mira para abajo Y tiene dos cubitos O tres o cuatro cubitos Y tiene autonomía En cómo los acomoda Los acomoda de una manera Se fija si le gusta Si hace lo que quiere que haga Supongo que tiene programado Que se tiene que mover Entonces los acomoda de una manera Prueba Los acomoda de otra prueba Los acomoda de varias formas Determina cuál de las formas Es la mejor Hace una mutación Sobre esa forma Y prueba diferentes combinaciones Así hasta que consigue Que la mierda se mueva Un poco más Ah, bien Lo hace automático Sin input humano Y de a poquito Como se hacen con los programas De evolución Genética Va aprendiendo Cómo Hacer bien las cosas A prueba y error Y mutando Los resultados Y hablando de estos programas De evolución genética También Sebastián Rocco Nos posteó El video del chabón Que creó Mar IO Que es un programa Que aprende a jugar En Mario World Sin perder Muy bueno Si quieren ver el video Está acá Se llama Bot Es un bot Que lo conecta En el emulador El bot juega En Mario World Y básicamente Va aprendiendo Y generando Como líneas genéticas Digamos Que empiezan a jugar Cada vez mejor Y aprenden A no perder Igual Igual acá ya aprendió Todo por lo que estamos viendo Si no Acá ya estás viendo El resultado final Claro En el primer minuto Del video Estás viendo La línea genética Más Evolucionada Más evolucionada Donde Juegas sin perder Bien Y después te va mostrando Cómo aprende Y cómo Hacerme un mapita Sin óptico De su cerebro Donde dice Bueno acá Esta conexión sirve Esta conexión no sirve Acá me mordió Un honguito Claro Esta la descarto Dejo la más fuerte Y sigo explorándola Y así hasta que Terminas el nivel Aguante Aguante Estas cositas son muy interesantes Sobre todo de Cómo se resuelve un videojuego Que es bastante complicado Tiene que leer la pantalla Entender qué carajo es qué En el video te muestra Todos los patrones Que va tomando Mario Para avanzar Está muy bueno No son tan inteligentes Igual las máquinas Puedes saltar con el Saltito ese Que gira ¿Por qué? Para morir menos Supongo Y ponele Porque lo podés tocar Más de costado Y zafar más Sí, salta con el trompo Todo el tiempo No sé No creo que sea por eso Tal vez le preguntás Al robot Y te dice Porque a mí me gusta Saltar así Aguante Uy Y te dice eso Y ya Conciencia propia Te cagó Dominen Skynet Vení y tomanos Y matanos a todos Ya está Bueno ¿Tenés otra noticia más Del mundo de hover? Sí Tengo una última noticia Que es bastante General Y absolutamente todos Deben haber escuchado Algo sobre esto Que es que Google Deja de ser La compañía Que tiene todas Sus googleadas adentro Ah, sí Se transforma en alfabet Sí Qué raro Y Google pasa a ser una compañía Dentro de alfabet Y se divide En otras compañías Más chiquitas Pero todas bajo El paraguas Alfabetesco Se convierte en una especie De monstruo Más grande aún Básicamente Divide el monstruo Y deja de ser Un monopolio gigante Para ser un Pseudo monopolio Oleopolio Oleopolio El monopolio Que contiene a Google Se llama alfabet ahora Sí Qué raro eso Los grandes grupos Económicos Es una idea práctica Para no tener que todos Para no estar todos alineados Con la filosofía Google Y tener un poco más De autonomía Dentro de cada empresa Claro Que cada subempresa Tenga su propio SEO Y sus decisiones Y su política Y su todo Y Google ya de por sí Se relaciona mucho Con el buscador Y Google Que se concentra un poco más En el buscador En YouTube Y en los ads Todo para que no Hacemos un gigante Tan Para que pueda Sobrevivir Digamos Claro Y no esté No sea tanta cara De laburo Para el que Sea el SEO de Google Que tenga que Arranjar un imperio Directo Podemos decir Que la ley de medios Llegó a Google Se lo redijeron Tal vez Fue por culpa De Cristina De Sabatera Gracias 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 Yo digo culpa Poniéndome en posición De Google Pero gracias Pensando Si fueras Uno de los grandes grupos Económicos Que están tomados En este país Y diciendo Me quiero matar Ahora no voy a poder Disparar mis mentiras Además Además es que no somos Un gran grupo Un gran grupo Económico Acá en Rayitos Con la plata Infernal Que movemos Todavía no Pero ya Danos tiempo Danos tiempo Estamos creciendo Mirá Ya tenemos Rayos juegan Y tenemos un corcho Y un corcho Ya se está viviendo Zarpado El multimedia El multiverso Sí Viene Grupo Clarín El otro De Lope ¿Cómo se llama? El del gobierno Sí Indalo Spolky Indalo Lo que sea Y Rayos Católicos Como una tercera pata De la De la fuerza Multimedia De este triciclo Que no tiene patas Ni ruedas Pero no importa Así que bueno Bien Suerte a los de Alphabet Con este nuevo proyectito Chiquitito que tienen A mí me parece Una idea Fin de semana A mí me parece Una idea simpática esta Vamos a ver en qué resulta Pero me parece mejor Que seguir haciendo Google Gigante Y violento ¿Hay logo ya? No sé si un logo Es Creo que sí Ah porque Alphabet Dice She is for Google Es como que cada letra Es una pequeña empresita O un pequeño productito Tiene un logo tipográfico Alphabet Es la palabra Alphabet Es una tipografía En color rojo Bueno pero no lo quiero No es nada Una tipografía No te das cuenta Que no Estos programadores Son todos igual Está escrito en imprenta Sí Estos chicos Por favor Son letritas Que dicen una palabra Sí ya sabemos Qué tipografía es Tiene No encuentro En esta nota Pero había visto Que Habían hecho un guineo A Silicon Valley Porque habían hecho Que la URL De Alphabet Fuera ABC Punto Xyz Punto Com Sí Doble doble Punto ABC Punto Xyz Algo así Y En Silicon Valley Una de las subsecciones De Juli Es Xyz Que es la que le dan Para dirigir a Big Head Sí Spoiler Spoiler Bueno Que le dan para dirigir A uno de los pibes Y es como la empresa De vanguardia La mini grupo De vanguardia Que hace todas las cosas Mágicas Y pusieron un link A una imagen Del chabón Con el logo De Juli Y XYZ Y todo Es como que Dale XYZ Aguante Me parece simpático Ese detalle Igualmente Alphabet Me parece un nombre Demasiado Pretencioso Disculpen que lo digas Es rechoto Como nombre Alphabet Alphabet Porque el alfabeto Es Se creen más Que el alfabeto Estos tipos Que van a Rediseñar Resignificar Se quieren resignificar El idioma El lenguaje ABC Punto Xyz Y nada No tiene nada Literalmente nada Es un grupo Que es una página Que no tiene nada Me parece raro Que no haya estado tomado Alphabet Antes por otra corporación Pero no está Alphabet No, no Pero digo Alphabet Como nombre de compañía Los matan Les quiebran las piernas Boludo Como tiene que ser Prenden fuego Como tiene que ser Bueno Y altavista ¿Está incluido en esto? Porque al final Lo importante Ah Hay de altavista Ah es de altavista No es de alfabeto Escúchame una cosa No, no, no No, no, no Bien No sé si vamos a tener Yo supongo que esta noticia Irá desenvolviéndose Con el tiempo A ver qué mierda más Hay adentro de la Del paraguas alfabetero Sí, todavía falta mucho Deben ir por la vela Arga recién Esto recién arranca La gilla la tenían de antes Así es fácil Claro, claro Pero bueno Dividirse Y diversificarse Es el ABC De los negocios Divide y reinarás Dicen Diversifica y diversificarás Sí señor Sí señor A veces A veces Es una mala idea De hacer esto Es un buen eslogan ese Sí Bien Bueno De esta forma Nos vamos a un intermedio Lo hacemos Así que bueno Y volvemos No 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 Gracias por ver el video. 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 Así que, primer crapapunko, ustedes no van. Una vergüenza lo de ustedes. Nos lo recontra, ultra, archi, mega, super, hiper, ultra, archi, mega, uber. Ya lo hayan dicho lo mal que se sintieron por no haber podido ir. Sí. Lo que no dijeron es de todos los demás. Se sintió su ausencia. Están presentes de tu ausencia, dijeron todos. Sí, está muy presente la ausencia de Arrayos Cato. Hubo mucha gente que me preguntó por ustedes y le dije, no, no quisieron venir por temor a cruzarse con los oyentes que muchos no se los van. Sí, por putos. Claro. Nosotros. Por temor a tener que besarlos a todos. Sí, y tener relaciones sexuales. Y viste el herpes después, una paja. Sí, sí, sí. Desvirgar a gente porque sabemos que los oyentes son veídos. Desvirgar, perder la virginidad con nosotros no es nuestro fuerte. Es ganar la virginidad con nosotros. Claro. Si nos coges con nosotros ganás la virginidad. Una cosa rarísima. En el lugar de perderla te haces más virginidad. Es un proceso inverso. Vos sos un re mujeriego y después de una noche con nosotros ganás la virginidad. No te toca una mujer nunca más. No, no, olvídate. Ni un hombre, ni nada. No te toca nunca más pero te olvidás de cómo ponerla. Sí. Mínimo. Estás enfrente de una mujer desnuda y es tipo, ¿qué? ¿Cómo era? Y se lo metés por la oreja. ¿Qué estás haciendo? Un dedo. Un dedo. En la oreja. Así no es, ¿eh? Claro, claro, claro. ¿Estás segura? Estoy bastante segura de que es con otra parte del cuerpo. Sí, señor. He tenido otras experiencias que lo corroboran. Sí, jo, habla en el micrófono si estás dibujando porque se va a complicar. Estoy tratando de prenderle con el liquid paper a esto pero no sale. Bien. Bueno, Crap and Bung 2015, la sexta edición de este festival de historietas que se hace en Rosario. La ciudad de Rosario, siempre. Siempre estuvo cerca. Por supuesto que sí. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa, Diego? Tan cercano. El Diego. Tan cercano estuvo. ¿Tuviste problemas para llegar con el tema de las inundaciones? No, pero ¿sabes por qué? Porque nosotros fuimos, era de jueves a domingo, nosotros caímos el viernes. La gente que fue el jueves estuvo en la ruta 10 horas o más. No. Sí, sí, sí. Y corto la pija en fetas. Pensar que en un momento, nosotros no fuimos porque tuvimos un casamiento, en un momento pensamos ir el jueves y volvernos el sábado, hubiera sido imposible. Imposible, imposible. De hecho, como había mucha gente que iba amigos, algunos se cruzaron en la ruta porque estuvieron parados en la ruta bocha de tiempo. No tanto por la inundación directamente, sino porque hubo un choque de camiones. Ah, para colmo. Se hicieron concha y se cortó todo. Como si faltara... Sí, sí, sí. Si faltaran problemas, pasó eso. Y había gente que se cruzó de autos porque se vieron con conocidos, porque en Gran Campa Buntos se conocen con todos prácticamente. Y se quedaron tomando mate al costado de la ruta por horas, charlando de auto en auto. Con la lluvia que les caía encima. Sí, todo. Todo un quilombo zarpado. Había gente que dijo, salí 6 de la mañana de casa para llegar temprano. Gente que exponía, que tenía su stand. Y llegaron tipo a las 6 de la tarde de ese día, digamos. Estuvieron 12 horas ahí dando un garrón. Nosotros no, se llevamos a las 5 horas. Fuimos el jueves a la mañana y al mediodía, un poquito más tarde, ya estábamos allá. Bien. Bueno, la noche la dejo para después. Primero hablo del día, ¿no? Mejor. Nada, habían tres galpones. El sec, que es el galpón principal, con el café del sec, donde se hacen las charlas más conocidas, más importantes. Clásicón. Estaba uno de estos tipos tan graciosos, Miguel del sec. No, porque perdió las elecciones, si no iba a estar. Ah, es verdad. Y lo que no iba a estar era Clemamú. Exactamente, iba a estar él ahí, con Mauri. Bueno, ahí estaba el sec, que era el galpón principal. El galpón de fanzines, que estaba al lado, digamos. O sea, todo esto pasa a orillas del río Paraná, en un lugar muy bonito. Un lindo pastito para sentarse y mirar el río. Sí, señor. Y nada más. Y nada más. Y ningún pecado. No, nada, nada. Y del otro lado, del otro lado del sec, estaba el otro galpón, que tenía cosas más de... Sí, más randomes. Más randomes, sí. El año pasado tenían esculturas. Bueno, lo mismo, merchandising, esculturas, escudos, espadas medievales. Y un lugarcito para charlas también, además del sec, que era el lugar de las charlas principales. Después estaba el Centro Cultural Fontana Rosa, más en el centro de la ciudad, con una exposición de altuna y qué sé yo. Muy parecido al año pasado. Claro, sí, sí, muy parecido. La exposición y todo. Sí. No sé si había menos stands de cómics en el sec esta vez, ¿eh? Puede ser. Eso, eso, medio, medio... Chotón. Pero, y bueno, las charlas se van en el sec, en un lugar, en ese otro galpón de merchandising loco. Yo fui con cuatro muchachos de la liga, somos seis, solo cuatro pudimos ir. Uno, Gerardo Baro... Con tres, entonces. Vos en el cuarto. Sí, yo era el cuarto. Con tres. Las matemáticas, por favor. Sí, sí, sí. Gerardo Baro era uno de los invitados del crack bambú, propiamente dicho. Barosis. Sí, señor. Dio una charla también. El rockabilly ese. Dio una charla el viernes, tipo cuatro de la tarde, cuando llegamos. Esa charla fue medio cualquier cosa. Qué raro. Estuvo buena, estuvo buena, pero... Charlas de la liga que son cualquiera. Fue cualquiera, o sea, Gerardo Bardeo. Muy bueno, muy bueno. Qué bien, medio forzado, pero no es igual. La conducía Andrés Valenzuela, que era como el rol que cumplía Corsi en otras veces que hablaba él. Ajá. Y en un momento tiempo ya, tipo, Baro le decía, che, me quiero ir al micrófono. Me estoy mirando, me voy, chao. Y decía, quedan diez minutos todavía, bancada, no sé qué. Era a ese nivel, era la charla. Estuvo buena, igual. Nada, dio su charla, qué sé yo, expuso en un homenaje a Juan Jiménez, que es un autor muy famoso. Ah, sí. Este, que laburó en Francia, en España, qué sé yo. El guionista. No, 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 dibujante. No, no, dibujante. La mona Jiménez, cantante ese. Y es cordobés encima. No, Córdoba nada más, solo Saki, Córdoba. Ah, ok. Nada más. Y, bueno, algunos más también. Y Saki no, en realidad, si me pongo a pensarlo bien. No, Saki sí, Saki fue esa. En un momento, en un momento tan buce, ahí viene Saki. Era un tipo de 50 años. No tenía nada que ver, boludo. Tenía anteojos, lo único. Solo le da. Le dijimos, no, es un choto. No, no, nada que ver. Era como 5 años de diferencia. Claro, claro. Además, a Saki ya no se le reconoce más por ese nombre. La verdad. La verdad. Ahí viene Diego Achiarri. Hubo un evento también a la noche al respecto. Bueno, el sábado, ese viernes fuimos a... Bueno, no, la noche la cuento después. El sábado tuvimos los premios, Crack Bam Boom, donde Liga del Mal estaba nominada en dos ternas. Mejor tapa, mejor portada. De Totino Tedeschi. Sí, señor. Y mejor antología. Oh, ah. Ya fuimos ganadores porque estábamos nominados, con eso nos conformábamos, y todos fueron ganadores porque todos los que compitieron con nosotros merecían el premio, pero ¿a quién se llevó el plastiquito? Ganamos nosotros en las dos categorías, y te puedo decir a quiénes les rompimos el horto. Por favor, enumerá a todos los perdedores que compitieron con ustedes. Que andan por ahí con el ano bien roto, bien roto. Bueno, mejor antología participaban. Obviamente había otras ternas, si quieren se las digo, pero... Se las digo sin nombrar a quiénes estaban nominados en otras ternas. Y pues, qué feo, viste, nombrar perdedores. No, mejor obra público adulto, mejor obra humor gráfico, mejor obra público infantil, mejor antología, que ahí estábamos nominados nosotros, mejor portada, que también estábamos nominados, mejor dibujante, mejor guionista, y mejor autor integral. Sí, igual en la mejor portada estábamos poniendo toda la ganza. Por eso. Poniendo toda la ganza, no. Aramos, digamos. Sí, casi lo mismo. Cualquier dicho funciona. Es uno de esos dichos con animales. Claro. Poniendo automerecimientos. Bueno. Todos los huevos en un solo coso. No es la forma de mamar. Exactamente. Bueno, mejor portada, Doppelganger volumen 2, Matías San Juan y Pablo Vigo. Fierro 93 de Emilio Utrera. Del 93. Fierro 95. Del 95. De Alejandro Burdicio. No vale poner premios. El año de Sonic. Como están viejos. Sí, era del año 2014. Sí. Por eso ganamos. Liga del Mal 2, Julián Totino Tedesco. Llanto de mudo. Y Terminus 6 de Germán Peralta. El premio ese fue compartido. Porque ganó Totino por Liga del Mal. Y ganó Alejandro Burdicio por Fierro 95. Está muy buena esa etapa de Burda. Y Burda es piola. Burda hace cosas copadas. Yo no puedo creer que haya etapas de Fierro. Como la de Burda. Que son unos autos voladores. Está buenísimo. Y después pongan a Cuatordio. ¡Oh! No se puede creer. ¡Duras declaraciones! ¡Pobre Cuatordio! El otro día pasé por un kiosco y vi que había una Fierro. Y leí que estaban publicando. Y decía Zenitram por Zasturani y Cuatordio. ¿La tapa era Zenitram o no? No, no. Lo decía en un rinconcito. Y dije otra vez a Zasturani tirándole un mango y muerto eso. Un saludo a Cuatordio. Al que no se escucha. Un besito Facundo Arana también. Sí, sí. Bueno. Por igualdad de votos salió Totino y Burda. ¿Y qué se? ¿Se rucharon el plástico? No, no. Había dos. Había una estatuilla para cada uno. O sea que encima de que ni siquiera lo ganó uno de verdad de Liga del Mal fue empate. Fue una vergüenza. Exactamente. Encima era un lugar que estaba preparado a hacer la ceremonia. Estaba lleno de gente mayor, digamos, invitados. Viejos, podés decirlo. Viejos. Y nosotros estábamos en el fondo, qué sé yo. Y cuando nos tocaba, ganamos el premio, fuimos caminando. Y Zama barriándonos por el micrófono. Para variar. Porque están lejos. Puto tragalete. A tipo, che, apúrense de toda la liga, que tardan una bocha. A los demás, nada. Obvio. Zama tiene confianza con nosotros. Sí, sí. Pero hacemos peor cabezazos en Berlín. Haremos podiado con él. A Kika Alcatena no le vas a decir apurate. Te mandan a mí. Apurate, culiao, dale. Claro. Bueno, en antología. Sí, estaba antología de los argentinos. Bujarín, de Dead Pop. De Once a Moreno, de Hotel de las Ideas. Llega el mal 2 de Llanto de Mudo. Y Misterios del Cuarto Cerrado, de Pictus. Y ahí si ganamos, subimos los 4, qué sé yo. En la otra también, subimos 3, plaza no subió. Y Patsy habló, qué sé yo. Había que hablar de Cortés también. Momento emotivo de ganas. Pata agarró el micrófono y lo supo. Pata ganó muchos premios alrededor del mundo. Y sabía, a diferencia de nosotros. Además, Pate es un pie sensible. Es el más adecuado para hablar un tema delicado. Sí, sí, sí. Antes de... Yo digo, ¿qué pasa si ganamos? ¿Qué decimos de Cortés? Porque tampoco... No nos sale decir, tipo, esto es para vos, Cortés. Mirá la silla. Este es para vos, macho. No, nada decir eso tampoco. No, pero tampoco hay que ser de Cortés. Exacto. Muy bien, muy bien. Hice una linda eulogía. Eulogía, la novia de Ignodoro Pereira. La eulogía. Exactamente. Bueno, así que muy contento con los dos premios. Yo tengo una duda. Sí. La gente aplaudió mucho con Liga. Y a mí me sorprende. Yo empecé, digo, la cara no quiere nadie. No, esa no era la duda, ¿eh? No, no, no. No era la duda, pero es interesante saberlo. Sí, sí, a la gente le encanta el Liga del Maleza. Eso no se nos va a pronotar, ¿no, joder? Sí, exactamente, no. Mi duda es, el premio de Totino. Sí. ¿Se lo van a dar a Totino? Obvio, obvio, lo tengo yo, se lo voy a dar. Lo va a tener en su propia... Vale, bueno, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dejar yo, para mí. Dice Totino 3. Yo que gané esto. Yo lo gané. Lo podés tachar. Para no te ganen. Yo tuve la brillante... La T es una letra. La T está. Yo tuve la brillante idea de decir, estoy de acuerdo cuando dijeron, che, llamamos a Totino para la etapa del 2. Dije, sí. Y del 3. Y del 3 también. Es un premio que lo ganó por el 2, pero en nuestros cuartos son suchis lo ganó por los 3. Sí, y la etapa del 3 para mí es mucho mejor, así que es... Sí, cada etapa es mejor que la anterior y a su vez igual de buena. Bueno, en esa línea que viene, más premios. Y ojalá, ojalá. Así que está bien. Pero te queda todavía una última chance. Nos queda una última chance. Yo creo que la etapa del 3 es genial, así que por lo menos Totino la tiene que ganar. El resto, no sé. Así que bueno, eso. Y después ya sábado y domingo, el lugar se llenó zarpado. ¿Hasta la puntita del pene? Sí, ya no se podía... El domingo día del niño es imposible caminar. Sí, sí. No son ningunos boludos. La organización del crack van boom y te clavan el domingo día del niño para que todos los niños con sus respectivos padres vayan y compren pavadas. Exactamente. Y compré dos cositas. Oh, a ver. Voy a la mochila. Ustedes sigan hablando como corresponde. Ah, me la das a Castorcito. Castorzuchi, enllenemos las ondas sonoras así ganan poder revolver su mochila. Sí, resulta que encontré dos cómics. Dos. Sí. Solo dos cómics. Es uno y otro es otro. Bien. Estuve muy flojo porque dije el domingo, con la guita que es sobre, voy y compro. Estaba lleno de gente. Y dije, no, ¿cómo pasa? Pero dice que la previa... Chicos, hay que hacerlo antes. Hay que hacerlo antes eso. Sí, señor. Pero la prioridad, en cierto modo, es comprar Fernet. Claro. Sí, sí. Se gastó muchísima guita en alcohol, ya vamos a llegar a eso. 90% de en escabio y el resto de cómics. Sí, se durmió muy poco. En un momento con Pat el domingo a la mañana, teníamos que dejar el hotel, porque nos volvemos ese domingo, y nos fuimos a dormir a los banquitos que están al lado del río, con el solcito. Todo muy lindo. Nos pusimos a dormir ahí. Mucha llegaron. No. Estamos cada uno durmiendo por su lado. De repente, empiezo a escuchar a alguien que me despierta. ¿Con besitos en la nuca? Abro los ojos así, yo estaba con los anteojos. ¿Y en Molle si eran besitos en la nuca? No, no. Molle ya se había ido. Ah. Tenía un besito de despedida en la nuca. Veo un pelado, yo estaba redormido y digo, Simone. Digo, no, Simone no vino. Debe haber otra gente pelada que no sea Simone. Es como esas escenas de película donde abren los ojos. Está todo borroso. ¿Por qué ves a alguien que ya murió o mamás o vos? No. Parpadeo un poco y te cuesta bien. Bueno, pasó algo de eso porque tenía la vista medio borrosa, así me aclaró. Y era un muchacho que me está diciendo, no me vas a dejar, loco, sentarme acá, qué sé yo. Barreando. Bueno, me levanto así, me siento. ¿Alguien del Carroquambumo o un lugareño de Rosario? No, un lugareño. Está picante, Rosario. Un papá. Pistolero. Ya lo dijo tu padre. Ya lo dijo mi padre. No te faconearon. Tierra de Pistolero. Está un poco más picante que otros años, en serio. Está medio complicado. Pero, bueno, vinieron tres muchachos, se los sentaron ahí. Opa. Empezaron a tener fuego, qué sé yo. No, no tengo. No sé qué. Y empezaron medio como a acercarse más, acercarse más, hinchar las pelotas. Yo le digo a Pat, mira, che, Pat, creo que abrieron el lugar, vamos. Y dice, eh, loco, ¿abrieron qué? Qué sé yo. No seas gato, no estoy hablando con vos. No seas puto, no sé qué. Y me dice, Chaldi García. Me dice, yo quiero que no se lo cualquiera. Y dice, Chaldi García, no seas puto, no sé qué. Nos empezaron a apurar, medio que nos levantamos, nos fuimos, nos empezaron a barrer a la distancia, y nos pasó nada. A la mierda, boludo. Eso nunca ha pasado en Crecobambú. No, nunca nos había pasado eso. Y había gente ya ahí tomando mate, viste, que se pone lindo ahí al lado del río. Ahí está lleno de gente. Siempre que fuimos era un ambiente muy ameno. Claro. Y lleno de familias. Sí, sí, eran tres muchachos. Estaban durísimos los muchachos. Tres malvivientes. Seguieron de largo del sábado a la noche. O sea que hubieron dos situaciones donde buscaron peleas. Hubieron dos situaciones donde buscaron peleas. Y yo no hice nada para buscarlo. Te pican todo. Te pican todo. Sí, sí, sí. Pero no decís que eran chorros. Decís que eran rotos que venían a fajarse con alguien. Sí, después vimos a uno de ellos tomarse un taxi. Así que tan roto no estaba. No, no, pero roto en cuanto a... El tan malviviente tampoco era. No, no. Roto en cuanto a actitudes, medio punk y medio... Sí, estaban medio pasaditos de todo. Y fueron a armar quilombo. Yo no sé qué querían. Claro, eso. Quilombero. Sí, querían quilombo. Domingo de la mañana. Nada, después la gente copada. O sea, fue mucha menos gente conocida. Se allinó hasta las bolas como siempre. Pero faltaron ustedes dos. Faltaron dos de la liga. Faltaron, no sé, las pibas de vacación cómics. Pone que siempre van. Rippy y Nardone tampoco fueron. Toda la armada. Fantasma no fue. Sí, falló toda la armada. Había un montón de gente conocida, pero faltó un montón de gente también. Uf. Y eso no estuvo tan bueno. Pero igual yo pensé que iba a bajar muchísimo más la calidad del evento. Y no pensé que la concurrencia... Yo por un momento pensé que le iban a postergar. Sí, por el clima. Por el clima. Estaba complicado. Hay un pequeño atisbo de ilusión. Sí, sí, sí. Pero después dije... Pero se nos pasa el día del niño, boludo. No, después dije los invitados internacionales. Claro, no lo podés correr. Imposible. Sí, de invitados estaba... Creo que la principal fue Jill Thompson, que es una minita... Una señora que dibuja. Meneta. Que dibujó en Sandman, dibujó en La Cosa del Pantano. Está buena. ¿Está buena? No, tiene como un look. Quiero objetualizarla sexualmente. Descríbela, descríbela. Pelirroja, rulos. ¡Oh! Hace 50 años. ¿Cómo que es? Me mato, me mato. Toda la experiencia. Lo que la experiencia no te enseñó. Sí, el XP. Una mina muy copada, muy Sandman, como la ves así en Luke y todo. Medio Darks. Sí, medio Darks. Edward Scissorhands. Medio Darks. Sí, la mina es la mujer de Brian Nazarello, que es el guionista de Cien Balas. Ya tenían onda porque Azzarello vino hace un año o dos. Y Azzarello guionó a Rizzo, que es uno de los organizadores. Claro, claro. Ahí está en el círculo. Todos entongados, todos entongados. Todos entongados. Era posible. Juan Jiménez también vino. Bueno, Jill Thompson, esta muchacha muy simpática. Yo llegué tarde a la charla, no me acuerdo por qué. ¿Por qué será? Conjeturian, amigos. Y se están cagando de risa todos, pero todos con la mina. Y la mina se está cagando de esa también porque no había que aspirar a la traducción para entenderla. Entonces todos ya se cagaban de risa de una cuando la mina hablaba. Y la mina decía, no puedo creer que ya entiendan todo lo que estoy hablando. Oh, el inglés, ese idioma foráneo tan extraño. Y bueno, pero estás en el culo del mundo, no te imaginas que... Que somos tan geniales. Que somos tan geniales. Somos muy nerds. Así que los que estamos ahí en la charla, cuando estamos los que estamos, entendemos. Tal cual. Y en más de una ocasión, yo la vi por ahí a la mina y con pibes alrededor que le pedían dibujos, se quedaban charlando, tomando un café con ella y la mina recopada con todos. Una masa la chabón. Aguante. Y bueno, estaban también... Juan Jiménez, Altuna, que tenía la muestra en el centro Fontanarosa. Estaba muy buena esa muestra porque eran todos originales y notabas todas las manchas de liquid paper, cómo borraba, cómo hacía la texturita. Como nuestro dibujito de Pablo Pabón. Claro, una cosa así. Y Altuna es una bestia dibujando. Es un animal. Y nada, fuimos con Pat ahí y lo vimos y no podíamos crear encima a un tamaño no tan grande las hojas y todo con papel. El chabón imprime las texturas de tipo trama de puntos, las recorta y las pone en los personajes para hacer las sombritas de cada cosa. Hace la gran ponja solo que imprimiendo sus propias texturas a mano. Y ves todo pegoteado, todo así, pero queda genial. Después salía en diarios así que no se notaba. Muy bueno. Así que Pat y vos fueron de la mano para todos lados. Sí, con Pat hemos compartido muchas cosas, sí señor. Momentos de álgido sexo anal. También, también. Eso no lo vamos a contar. Eso no lo vamos a contar. Estuvimos en un hotel ahí en República donde fuimos el año pasado también. Hostel nunca más. No, no, muy lindo ese hotel además. Sí, desayuno zarpado. Y accesible. Sí, estaba Olivetti, Acorsi, todo lo mismo el año pasado. Un copy-paste. Y nada, después a la noche, la primera noche fuimos a comer la boga que fuimos el año pasado. Sí. Qué rico, bajá de España. Bajá de España, un lugar hermoso a la orilla del río. Altos pescados. Ni en pedo colgaron la servilleta que dibujó la muñeca. No, no, fijamos si no estaba, no estaba. Pero Tambo dibujó, ahora no te dan más servilleta porque ya dicen todos los boludos que vienen. Te dan un papelito que dice Bajá de España y podés dibujar en ese papelito. Tambo dibujó a su personaje de la tercera temporada de la liga y sacó fotos con los mozos. Parece que les re gustó lo que hizo. Y nada, comimos el pescado ese que es genial. Yo creo que una persona que no le gusta el pescado come eso y le fascina. Y yo suelo ser bastante antipescados salvo por dos excepciones muy específicas y me van con la boquita. La boquita está muy buena. Sí, es muy tierna porque la pescan ahí. Claro. Y nada. Sí, le cortás así con el tenedorcito. Sí, se corta, es una mantequita. Sí, es riquísimo. Y fuimos con gente de PICTU, gente de todo, qué sé yo. Y después de ahí nos íbamos a ir a un hostel donde hubo algunos problemas, como que los de Krapamuk iban a ese hostel a hacer fiestas. Eh, de quilombo. Parece que hubo mucho quilombo. Y me dijeron, no vengan para acá, nos vamos todos a un canto de arca, había ahí también. Eh, vamos al karaoke. Que no estaba cerrado solo para Krapamuk. Entonces ese vos veía gente normal y al fondo todos los delincuentes gritando, un quilombo zarpado. ¡Eh, uno de Sonic, loco, uno de Sonic! Sí, sí, sí. Y bueno, fuimos ahí, nos pusimos a tomar cerveza con la gente, con los pibes de Krapamuk. Y en un momento subieron un par a cantar. Subió el Bruno, el dibujante de Bichiken, que es un punk. ¿Se puso algún temita ramonero? No, se puso a cantar Traición a la Mexicana de la Zimbabue. Pero en versión punk, era una cosa, y con Luis Roldán, que es lo opuesto a él. Es tipo un señor mucho más seriote, mucho más formal, y uno tratando de cantarle el tema como es, y el otro tratando de panquearle una cosa rampida para todos los. Los dos organizadores de dibujados. Claro, los dos organizadores de dibujados. Y, no, estuvo muy bueno. Y después de eso, dijimos, acá no puede terminar la cosa, ¿a dónde nos podemos ir el viernes? Tenemos que ser piso imbécil, un Berlín tiene que salir. Sale un Berlín. Vamos, vamos. Nos fuimos a Berlín, y Saki ya estaba allá. Saki hacía tres horas, me estaba mandando mensajes, tipo, che, ¿dónde estás? ¿dónde están? Y yo le dije, ya salgo. Me quedé tres horas hablando, chupando ahí. Y caímos en Berlín con los de la Liga, y estaba Saki con sus amigos. Saki siempre tiene amigos de todo lado. ¿Estaba con el innombrable? No, el innombrable no estaba, ¿sabes qué? No lo vi en todo el viaje, me parece que no fue. Ah, si estaba y no lo viste, raro. O sea, hubo gente que la vi a la distancia o que no la crucé nunca. Franco Villino no la crucé nunca, por ejemplo. Estuvo, 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 sí, sí, vendiendo su libro de Jelly Kid y no lo vi nunca. Besito, franquito. A excuso nunca lo crucé, tampoco. Lo vi a la distancia. ¿No te lo excruzaste? No lo excrucé. Este, bueno, y nada, fuimos a Berlín, estaban hasta las pelotas. ¡Cuánté! Pero... Fueron tarde, ¿no? Sí, caímos tipo cuatro de la mañana. No olvidás, te acuerdas, estuvieron una hora dentro. Estabas hasta las bolas, ¿eh? Y estábamos, no me acuerdo nada de Berlín. Me acuerdo que cayó Saki, no sé qué me dijo. Yo lo puteé porque no tenía un fernet encima de él. Y digo, vos que sos cordobés no tenés un fernet. ¿Cómo? Saki, Saki. Y yo dije, ya lo soluciono. Me fui a comprar un fernet y me lo tomé. En el camino. Sí, Saki, Saki, se compró el suyo después, creo. Nada, de ahí no me acuerdo un choto. El otro día levanté doblado. Bien. Buenísimo. Como corresponde. Sí, como debe ser, como debe ser. Y en la otra noche, después de los premios Crabamú, fuimos al Cairo. Donde está el famoso... Muy lindo, recomendadísimo. Recomendadísimo. Un café de Fontana Rosa. Sí, de la mesa de los galanes. Un almuercito, una meriendita, un algo. Se come muy rico. Sí, sí. Y es barato. Y es rico, boludo. Cenamos. Antes de eso fuimos a tomar un café con bongo y moche. ¿Landia? Sí, sí, sí. Para mí es el mejor momento del día eso. Ir a tomar un cafecito antes de ir a cenar, después de todo el quilombo. Bueno. Después fuimos al Cairo. Yo comí. Comimos. Una entrada de rabas. Papas fritas. Dos vinos. Dos aguas. Un plato de gnocchis. Y un café. 150 pesos. ¿Qué? Mentirado. Pero repetime, repetime eso. Entrada de rabas. Sí. Con papas fritas. Sí. Dos vinos. Listo. Dos aguas. Pero no nosotros. Entre todos. Claro, claro. Éramos seis ahí. Dos vinos, dos aguas. Un plato de gnocchis. Y un café, un cortado en jarrito. 150 pesos. No, no existe. No existe. El cortado en jarrito, 15 pesos. De acá está 32, acá la hueita. Sí, olvidate. No se puede creer. Pero el Cairo, cada vez que vamos nos sorprendemos de lo mismo. Sí. Que es muy barato. Pero que sí es un lugar súper cheto el Cairo. Sí, mal. Toda gente muy cheta. Sí, pero sé que por ahí el estilo de vida es más tranquilo, boludo. Sí, esta ciudad es más fano, boludo. No se puede creer. Bueno, y de ahí... Esta ciudad y este barrio. Y este mundo. Y este barrio también. Y de ahí nos fuimos a la fiesta de Crabamboon, la que se hace todos los sábados, digamos. No se hizo en el mismo lugar del año pasado. ¿No? No, se hizo enfrente. Era un lugar muchísimo más... Era enorme, boludo. Ah, muy bueno. No, el otro era medio chiquito ya. Sí, sino era zarpado. Bajabas una escalera y era como... Toda la manzana era un sótano. O sea, te tocó a gente feldo de nuevo, el Bruno, qué sé yo. Bruno, dibujante de Bichiken. Un punk que tiene una banda así. Y la otra banda se animé y no sé quién. Hubo un cosplay. Hubo un poco de cosplay. Porque la última vez hubo bastante cosplay. Sí, hubo. Y era medio... Me acuerdo de un Deadpool que lo estuvimos analizando. Y si las espadas se salían, se acaban o no. Mucha pelota. Y un quilombo de gente zarpado. Vos veías al Bruno ahí al fondo. Era eterno el lugar ese. No terminaba más. Ahí estuvimos tomando en exceso también. Sí, sí. No me acuerdo un choto. Ahí a Saki no lo cruzamos. Sino cuando salimos del lugar. De un balcón. Había salido a fumar Saki. La liga del mal se la come. No sé qué. Nosotros empezamos a gritar. Qué raro. Y nosotros empezamos a gritar Diego a Charri. Como si fuese un insulto. Se lo re dijeron. Cuatro boludos gritando. Diego a Charri. Pero bueno. No, la pasamos genial. Yo pensé que iba a ser mi último crack bambú. Y ya quiero... No, por favor. ¿Qué es tu último crack bambú? Por favor. Fatalista el pedido. Bolude ese no. El chabón habla como si estuviera 90 años. Y estuviera postrado. Además, si tu último crack bambú es uno donde nos fuimos nosotros. Te re cagamos a palo. Sí, está bien. Ponete en posición fetal que te empezamos a dar. Mínimo tiene que ser uno donde todos decíamos. Donde todos nos la pegamos acá. Acá. En los dientes enfrente y nos lo rompemos contra la vereda. Mínimo. Dale, dale. Nada. Yo pensé que iba a estar mucho más tranquilo. Porque ustedes no iban. Iba a Simone. No iba a la monicana. Y no. Estuvo muy bien. La verdad. Hubiese estado mucho mejor si estaban ustedes. Ah. Nosotros también. Sí, sí, sí. Hubiéramos querido estar. Pero teníamos otros compromisos. Sí, ya sé. Te doy una pregunta. Sí. Tengo muchas preguntas hoy. Cosplay. Vi que hubo una foto de la ganadora del cosplay. Que aprendió de tener un cosplay muy bueno. Rita de Power Rangers. Rita de Power Rangers con toda la actitud ritesca. Sí. Muy simpático. ¿Cómo? ¿Qué tal estuvo en ese aspecto? ¿Hubo gente turbia? Hubo gente decente. Los turios casi en Watchmen. Que son cuatro casi. Ah, sí, sí. El de la gorrita. Sí, sí, sí. Manhattan de la gorrita. Habían hecho el año pasado de X-Men, creo. Y ahora volvieron a Watchmen. Porque Watchmen fue el otro año. Ah, va a ser. Sí, sí, sí. Ahora volvieron a Watchmen. Y tenían una incorporación nueva que no me acuerdo quién era. Había como un quinto integrante ahí dando vueltas. Sí, me acuerdo que en la foto lo vi a Manhattan, a Night Owl y a Silk Spectre. Y no había alguien. Y Rothschild, ¿no estaba? Ah, no sé si lo vi a Rothschild. Porque vi una foto suelta, ¿no? Una foto de todos posando juntos. Así que no sé. Creo que había uno más, no me acuerdo. Después estaban los motorradores de Marte. Muy bueno. Le saqué una foto, pero genial, boludo. Mostrame ya esa foto. Lo tengo acá. Los motorradores de Marte. Después vi una Mystique. Un poco pasada de peso. Y bueno, es complicado Mystique. Haciendo culito al aire. Sí, se pudo haber transformado en eso. Claro, es un Mystique un poco más relleno. Esa era la justificación, digamos. Se transformó en eso. A ver si... Acá están los motorradores. Le saqué mientras se cambiaban, que me parece más gracioso que en actitud. A ver. Y estaba muy bien. Decía, che, no trajiste los pantalones porque yo no los veo acá. Están re trabados, boludo, aguante. Sí, están todos trabados. Aparte de la ropita peludita para un invierno crudo, va a jugar. Medio furris. Medio furris. Re furris, boludo. Todos musculositos. Yo que ellos chifeo como loco. Sí, señor. Había, bueno, gente de Star Wars, pero me parece que esa es más oficial. Sí, sí, sí. Son los trajes pósteres. Siempre estaba Vader dando vueltas con los Stormtroopers. Igual era una especie de murga de Star Wars porque estaba Darth Vader con toda su comitiva, digamos, los Stormtroopers, qué sé yo. Y unos tipos celtas tocando música celta, pero de Star Wars. O sea, lo veíamos y decíamos, es el colmo de la nerdeada más nerdeada que hay. La nerdeada más virga posible. Sí, sí. Con escudos y espadas y qué sé yo. Y tocando con gaitas Star Wars. Es una cosa rarísima. Y el Darth Vader caminando. ¿Es un Jedi de esos? Sí, son alguien, son alguien. Dando vueltas por ahí. Un Obi-Wan. Sí, Jedi sabía siempre. Había uno que estaba muy buena que era el bichito ese que tiene como una capuchita con el que sabe de Star Wars me va a quedar a piña. Que no se le ve la cara, que tiene como dos luces de ojos. Sí, el Sans y no sé qué. Sí, ese. Uno de esos. El malo de la arena. El malo de la arena. Uno que está en el espacio. Sí, acá tengo la fotito. Esa es el juego, la está viendo en este momento. Me recuerda un poco a... Es muy buena. Maguito de Final Fantasy, no me acuerdo. Sí, tiene un aire, tiene un aire. Me ahorco el piña. Sí, estaba Wolverine, el famoso, el ladri que viene robando. En cualquier momento ese ya el factor mutante se le empezó a caer las canas. Conducía el cosplay. Wolverine mortal. Sí, en un momento el micrófono la acopló y dice... Hola, Damantium, más interferencia. Que eso sí en persona. Muy bien. No floja, no. Está bien, si vas a hacer chistes, al menos que cierren. Sí, totalmente. Está muy bien. Para Carlos Pinas, total, se regenera y no le pasa nada. Claro. Bueno. No se le rompe los huesos, aguante. Claro que sí. Sí, y bueno, muchas cosas más, muchas cosas más. Estuvo muy lindo. Es genial, es increíble que volvés y el Facebook está lleno, repleto de cosas que graban un montón de gente subiendo fotos. Sí, mal, yo me quería matar, boludo. Y bueno, pero ya el año que viene va a seguir. Lo dijo Rippy de una forma muy elocuente. Dijo, parecíamos chicas, nenas a las que no les dejaron ir a ver One Direction. Y compré dos cositas. A ver, contanos qué carajo compraste. Uno, en el lugar de fanzines, que en el sector femenino, por decirlo de alguna manera, el lugar de fanzines es increíble. Sí. Hay otras partes de fanzines que son fotocopias, abrochadas, noventosas, que no está tan... Sí, es la parte más fanzine cabeza. En cambio, las minas le ponen otra onda y hacen productos mucho más interesantes. Bueno, por eso es que yo banco las ticas feadas. Porque el fanzine hecho por público femenino tiene una vueltita de rosca un poco más copada. Pero lo que hablamos con Pat era qué pasa en el traspaso del fanzine a la cosa más profesional. Porque las minas como que quedan en el camino. No llegan a haber tantas minas profesionales. En los stands de producción más profesional no hay tanta mina. En el fanzine sí. Buena pregunta. Habría que hacer un estudio de mercado. Ah, tenés el fanzine de Dani Arias. Exactamente. Tengo el fanzine de Dani Arias, una amiga de Castorcito, que ahora está en Japón, que no se escucha. No, ahora está en Buenos Aires, la voy a ver el jueves. Ah, mirá vos. Tráela que nos cuente Golosas de Japón. Sí, sí, sí. Podría, podría. Podrías traerla o no. Bueno. Luego le extiendo la invitación. En realidad ya le había dicho. Che, un día venido. Bueno. Si ustedes están de acuerdo, le es un hecho. Apalancala con más fuerza. ¿Cómo se lee el titulito del libro? El titulito del libro, 13 maneras de mirar a un mirlo. Aunque es un pájaro negro. Sí, está basado en un poema de no sé quién. Impreso en un papel muy lindo. Lo que pasa es que ella es diseñadora gráfica también. Sí. Igual que en Atelier Lombardo, de la cual ya hemos hablado el año pasado. Sí, tiene unos productos geniales. Y eso te levanta el producto que haces. Sí. A nivel fanzine, debes elegir las páginas, la tipografía. Sí, es como el poema. No sé si es un poema o qué. Es como el poema del mirlo y la representación de ella en viñetas al lado. Dibujado. Acuarelita loca. Todo en acuarela en blanco y negro, pero es hermoso como está hecho. Estuvo produciendo a full allá. Es una chica que produce mucho, ¿no? Sí, es muy prolífica. Sí, señor. ¿Y quién pudiera tener esa sensibilidad para dibujar esas cosas? Yo no te puedo dibujar ni una línea de merca. No, esa no me dibujo. Esa me la aspiro toda. Obvio. Y quedó re duro. Y ahí me inspiro para hacer cosas. Claro, por supuesto. Es eso, 80.000 cosas así todo marqueado y duro. Quedaban dos fasciculitos de estos. El otro como que estaba más limpio porque está un poquito sucia la tapa, pero era otro el papel. Y me gustó más. Este es un papel reciclado, por eso parece sucio. Ah, es reciclado porque yo pensé que el otro era mucho más blanquito. Tiene como el reciclaje puesto en... Y el tipo de hojas hermoso también, no sé si es papel vegetal o qué. No, no, es un papel muy poco gramaje, pero tiene una texturita y tiene un color blanco que es como blanco medio hueso. Sí. Bueno, ahora están viendo la foto de esto. Trece maneras de mirar a un mirlo. Bueno, Daniel Arias lo dibuja. Y Wallace Stevens es el que escribe. ¿El gordo Wallace? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Y el otro es de Winschluss, un autor que yo tengo otro libro que hizo después de este, que se llama Pinocho. Este es Smart Monkey, un libro que estaba en oferta, que es una historieta sin texto de un mono que tiene muchas aventuras y desventuras en la selva. Y al que le pasan mil cosas es un chabón que narra muy bien sin texto. Pasan situaciones, a los personajes los ponen en situaciones medio raras, en peligro y qué sé yo, y está muy bonito. Es medio como Gun, el manga este del dinosaurio. Claro, una cosa así, pero más zarpadito, digamos. Garcha con otros monos. Guantes. Viene otro mono y lo quiere cagar a piñas y lo persigue. ¿Cómo a vos? ¿Eh? ¿Yo? ¿Cómo a vos? ¿Quién se lo garcha, Tony? ¿A quién me garcha? Me garcharon cagar a piñas, varias veces. ¿Sabes por qué? Porque no estábamos nosotros. Cuando vos estás sin nosotros, te ves indefenso y sos blanco fácil para los bullies. Me apretó un muchacho que yo creía que era un amigo. No. Pero bueno, no importa. Muy mal, Patricia. Eso off-air, lo cuento. Bueno, este chabón también hizo, esto se llama Smart Monkey, Winchlus es el autor. Hizo un libro que se llama Pinocho. Pinocho, el de Ecuador, digo. Pinocho. No, no, no. Es uno que ganó en Angulem, que es un librazo zarpado de toda la historia de Pinocho, pero como más allornada, con otros personajes de otras fábulas y qué sé yo. En lugar de hacerlo en madera, lo imprimen en 3D. No, no, no. Pero es un librazo enorme, un día lo voy a traer. Es zarpadísimo como está dibujado, es a color, a diferencia de este que es en blanco y negro. Está buenísimo, es muy expresivo el trazo que tiene. Sí, es un chabón re expresivo, está muy bueno lo que hace. Y el otro, el Pinocho ese, ganó Angulem hace dos años, salió mejor libro, qué sé yo. Y la edición es una locura, gigante, con dorado en la tapa y qué sé yo, tintas especiales y toda la bola. Winchlus es el chabón, es difícil de escribir, es W-I-N-S-H-L-U-S-S. Rarísimo, Winchlus. Es un autor francés. Y estaba a 60 pesos esto, así que lo compré. Súper. Re económico. Y nada, después iba a comprar más cosas, pero se llenó hasta las bolas y ya no quería entrar más al... Te echaste los huevos, ya tuviste la experiencia de Crackman Boom. Sí, sí, señor. Y te fuiste a la mierda. Sí, señor, sí, señor. Así que, nada. Nos trajimos dos premios, uno que le corresponde a Totino a Tedesco y dos libritos. ¿Qué van a hacer con el otro premio? El otro se lo quedó Pat, que tiene varios premios. Y que tiene más para poner juntos. Claro. Tiene el producto para limpiarlos, Pat. Sí, tiene todo. Ahora se va a Siberia, Pat. Se va el jueves por el corto a este padre que hizo último. Se va a Siberia. A un pueblo en medio de Rusia que no hay nada. Me mostró fotos, no hay nada de nada. Es frío y gente cagándose de hambre. Que no se le ocurra llevar nada raro. Ya le dije, ya le dijimos. ¿Qué es raro? ¿A qué se refieren? Yo tengo miedo porque es despistado, no por otra cosa. Claro. Capaz le queda algo enganchado y fuiste. Bueno, y eso. Eso fue Krapabum 2015. Es de lo que viene volveremos seguramente. Ya empezó la cuenta regresiva para Krapabum 2016. Va a ser el mejor Krapabum. Van a venir todos nuestros oyentes. Nos van a felar en vivo. Sí, señor. 362 días. Y vamos a ir desde el jueves. Vamos a ir desde el miércoles. Desde el miércoles. Vamos a ir desde el miércoles. Vamos todo el mes. Vamos todo agosto. Hay gente que ya... La gente de Edpop ya se había ido desde el miércoles y estaba subiendo fotos tomando birra desde el miércoles a la noche. Hagamos eso. Hay que hacer eso. Hacemos un compromiso desde el miércoles el año que viene y a nadie se le ocurra casarse o tener hijos. Exactamente. Y si quieren, esperen a septiembre. Sí. Acaben afuera mientras tanto. Sí. O le acaban afuera justo antes de irse. Cosa de que su Jermus entera recién cuando ustedes volvieron. Claro. Tras el Ivo de Banol, el Ebates, como mierda. Se meten el coso ese en la cachufleta y se averiguan si tienen un pío o no. Cosa de, no se lo meten, pero le mean. Sí, pelotudo. No sé. Bueno, eso fue lo que fue el Crackman Boom. Eso fue. Pasaron 18.000 cosas más, cosas que no se pueden contar, cosas que... Epa. Bla. Secretos. Pero bueno, es más o menos lo que pasó. Bueno, y tenemos más para hablar. ¿Qué es lo que tenemos más para hablar? Vuelve una sección que no creíamos que iba a volver hoy. ¿Puede ser? Tal vez. Sí. Tenemos una mini, mini, mini sección. Yo anoté que tenemos un mini fumándose mierdas. Que quizá tendríamos que verlo. Sí. Hacer un mini corte para observarlo y después contar nuestras opiniones. Perfecto. Eh, ¿anunciamos algo o algo? Arrancamos de... No sé, no sé. Hacemos un corte y volvemos con eso. Bueno, dale. Hacemos un mini cortecito y volvemos habiéndolo visto y opinando nuestras opiniones. Mierdas. Mierdas. Es lo que vamos a fumar. Nos humamos unas mierdas. Nos humamos unas mierdas. Mierdas. Feliz de mierda. Hay que ver. Nos humamos unas miertas. Nos humamos unas mierdas. Mierdas. Para la gente informada. Nos fumamos unas mierdas Mierdas Sufrimos para entreteros Nos fumamos unas mierdas Mierdas Los ojos me quiero arrancar Nos fumamos unas mierdas Nos fumamos unas mierdas Mierdas La dignidad voy a perder Nos fumamos unas mierdas Sí Juro que su madre encontrará La juguera estaba buscando Y en el medio Hizo esta película Que vimos ¿Qué pasó? ¿Qué vimos? ¿Qué nos sucedió? ¿Cómo nos pasó por abajo del radar esta película? ¿O corto? No se puede creer Es de un poquito antes de que hayamos iniciado el podcast Pero sin embargo Muy pertinente y nunca nadie en la televisión No, mal chicos Y nunca lo mencionó Estamos muy decepcionados Chicos, todo lo que refiere a Sonic nos lo tienen que mencionar ¿De qué estamos haciendo? ¿Qué estamos hablando acá? En el instante en el que pasé algo así Bueno, es porque Fue antes de que existiera el podcast Porque apenas salió esta turbidad De Sonic Dreams, todo el mundo nos avisó Calculo que no va a volver a suceder Ya están más excitados nuestros oyentes Pero sin embargo esto sí se nos pasó por abajo Y es un corto hecho por fans De Sonic Del 2013 Actuado Un corto Actuado Con amplio CGI Es una mezcla de Sonic tal cual lo ven en los jueguitos Sí, bueno Con un poco más 3D y puntiagudo Sí, con personas reales En nada En un corto Con un argumento medio Película de Nolan Sí Está medio Nolanizado Se comentó que era el El Batman Nolanesco de Sonic esto Claro Claro, básicamente Es el Sonic de Nolan Claro Sí ¿Es el título de programa? Sí El Sonic de Nolan Es que hojar a este Sonic Oh, no Terrible Son Sonic bizarro Porque ya lo ha dibujado lindo y normal Sí ¿De qué cita esta película? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, básicamente Te muestran una situación donde arranca con un robot Nick Que es un chabón actuando Medio Nolanizado Que es como un humano que se declara robot Sí Y empieza a invadir a los demás Sí Con sus naves Con la nave giganteca que aparece en el Sonic Adventure Muchas de esas naves invadiendo la ciudad y la gente desesperada Sin saber qué hacer Por esta nueva amenaza que se cierne Sobre no me acuerdo cuánto City Moebius City Moebius el planeta No me acuerdo cuál es la ciudad Por eso le ponen así Moebius City Como que está todo bajado a tierra Como que ¿Entendés? Bien La gente, el presidente y la gente en general No oponen ningún tipo de resistencia Y son inmediatamente capturados Fuera de escena Porque en un momento Está el presidente hablando Diciendo No, no podemos dejar que Robot Nick haga esto No sé qué Y al momento siguiente Carteles Feridos por Robot Nick Todo el mundo desaparece Fue una invasión súper pacífica Sí, sí Pero fue instantánea No hubo víctimas No hubo nada De toque, de toque No, no, pero bueno El tipo es una especie De pingüino De De Batman Una cosa así Un gordito Con unos lentes Sí Bigotito Sin patilla Está bastante bien Lo banco bastante Está todo lo caracterizado Que se puede caracterizar De Robot Nick Sí Un bigote Mostacho Rojo Y también También está El ejército De la ciudad Que Defiende a la humanidad De los robots Hay una resistencia Cuatro pibes Sí Y Que se enfrentan a los robots De Robot Nick Los clásicos que aparecen también En Sonic Adventure Que Están por ahí Atrapando gente Capturándola Machacando No sé qué Y estos tipos Se enfrentan contra ellos Se cagan a tiros un poco Literalmente Con ametrallador Y lo que nos causó Muchas gracias Fue la primera vez Que aparece Sonic Atacando a un robot De Robot Nick Sí Sí Que le pega Con un cabezazo Tu mano Porque viene a toda velocidad Claro Y supuestamente Es como que salta Y es el rolito Que lo mata Claro Pero es como que Está más explicado Ese rolito Es como que Empieza a dar vueltas Así recabeza Sí Es como realista Y cuando llega cerca Le pega un cabezazo Con todo el impulso Y hace mierda El problema es que No se produce Una pelotita amorfa Es el chabón girando Y el momento en que Le pega Con la cabeza Sí, sí, sí Es un contacto medio raro Y es re violento Digo ¡Pah! Un cacho de chapa Y explota la mierda El chabón que estaba Ahí sale volando Claro Sí Bastante más como debería ser La vida real En la vida real Claro Un golpe de Sonic Un mono verde Que se tira Y te hace concha Un mono verde Sí ¿Cómo le dicen? De Blue Bird De Blue Bird Que es como The Dark Knight Perdón Es un punto serio Que es como The Dark Knight Pero en el mundo De Sonic Claro O sea Es todo medio No alienizado Y medio exageradamente Serio en joda Wow Eso creo Que le hicieron así Para joder Sí Es inexplicable Las decisiones que tomaron Porque además La gente que está Tras de esto Es la comunidad De Youtubers Gamers O sea Game Nerd El chabón de los anteojos Sí Están esos dos Actuando un poquito Supuestamente Ego Raptor De Gamegrams Sí En teoría Ego Raptor Laburó en algo No sé en qué Pero Haciendo alguna O sea Lo hicieron para joder Sí Hicieron claramente Claramente Porque si no Es inexplicable Como Que se les ocurrió Hacer esto Porque obviamente No podía salir bien jamás Así que calculo Que dijeran listo Este es el camino Que salga Turbio Es como Que hubiera pasado Si la película de Mario Hubiera sido La película de Sonic Claro Una cosa así La gran caja de este corto Es que No termina No cierra Te lo dejan medio Como que continuará En un cliffhanger Donde aparece Knuckles Sí Aparece Knuckles Spoiler Spoiler Bueno Spoiler las pelotas Está Desde siempre Que hacemos Fumándose mierdas Es todo Es todo Spoiler full Porque si no No se puede hablar Así que sí Aparece nudillos Dice unas palabras Y corta negro No le muestra la cara Muy oscura Sí Muy raro La voz de Sonic Está bastante bien Sí Es todo Muy molesto Como en los jueguitos Es un bicho verde Insoportable Es azul Querido No es verde Azul Ese es el hermano De Sonic y su banda Claro Malik 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 es verdad Bueno Y nada Es muy raro Cómo están hechas Las púas también Son como los pelos Atados Los pinchos Es como un manojo De púa De porco spin Que convergen Pero a su vez Adentro tiene como Sí Material Material Del resto de la piel Qué sé yo Es muy raro Sí Es como que está hecho De pinches Realistas Es muy raro Es muy extraño A veces el 3D Trackea muy raro El 3D Es una parte Es muy trucho Pero yo creo que es trucho A propósito En cierto punto Y Sí Y también es trucho Porque lo que hay Está hecho con dos mangos Y hay cachos Donde el terreno Se vuelve Como el juego O algo así Al final tenés como Una parte donde es Todo el bosque normal De humanos Conecta con el bosque De Green Hill Zone De Sonic Está filmada En locaciones reales Imagínense Que van a un bosque Y aparece Sonic En el medio del bosque Y lo mirás Y está como flotando Sobre el piso Pero está apoyado En el piso Y trackea medio raro Está medio descompaginado Y es Sonic Tipo dibujito animado Interactuando con una persona Es como era Dibu La realidad Sí Dibu CGI Y los actores Realmente ponen esa cara Cuando lo ven Es como que Qué carajo es esta Estoy tomando el SD Estoy viendo Tienes una alucinación ¿Qué es eso? Es muy fuerte Sí Es fuerte Es fuerte Este Básicamente es eso Una película para Carse de risa un rato Sí Veinte minutitos dura Cortito Corto Muy loco Que No sé por qué Le hicieron O para joder Pero estuvo Piola Y nos gustó Supongo Apagamos la risa Yo no creo Que haya sido en serio O sea No lo juzgaría Por Por eso creo que Le hicieron choto A propósito Es muy probable Quiero creer Es que también Ya tomaste una decisión De para dónde va a ir La joda No vas a Intentar poner un millón De dólares De 3D Vas a hacerlo con dos mangos Sí Sí Es raro Está hecho con La tecnología medio pelo De hoy Lo cual Te muestra un poco De lo que se puede hacer Con la tecnología medio pelo hoy Sí Algo duro Pero es un 3D Medio duro Pero es una película De 20 minutos Sí Tal cual Mal que mal Y se tenían más fe Parece De cómo le fue Porque Supuestamente Tendría que haber una segunda parte Esto es de 2013 Y no hay ni noticia Sí No Quedó Quedó ahí Clavó en la guampa Después del videito Sí Sí Pues No sé qué onda Tiene bastante Pila Tiene bastante Búsqueda de locaciones Actores Sí Eso sí Tiene un No es algo que haces para joder Es un proyecto Medio que Medio que se lo haces para joder Pero Estás un puñado de gente Es un laburo Pero es un laburo de 2 pesos Esto No, no, no Es un laburo de muchos meses Sí, sí Y Pero no te le jueguen a Rippy Si no le haces algo así No es jodido Sí Posta O sea Sí Es una locura que exista Me caga de risa Y Es muy extraño Es muy extraño Puntuación Está medio raro Poner la puntuación Porque lo disfrutamos bastante Sí, lo disfruté bastante Lo disfruté bastante Voy a poner un menos 3 Un 0 No, yo le voy a poner un Menos 1 Al menos Menos 2 Porque Sonic es muy perturbador No, de todos los jugándose mierdas Este fue un jugándose mierdas Creo que es el que más disfruté de todo Sí, sí Después de Derrum quizás Que me cague de risa Sí Buenísimo Bueno Habiendo cubierto esta pieza de fan art de Sonic Que nos debíamos Es verdad Sin saberlo Sin saberlo Podemos concluir este episodio Donde tuvimos que grabar Noticias, saluditos Y esto Sí No te acabas Un agua Nos vemos en el 74 Mi buchis Besitos Adiós Adiós